Por la afirmativa, 94 votos, 39 en contra, 9 abstenciones. Aprobado. Este retiro se consiguió gracias a los valientes diputados de la derecha que no cedieron a las presiones de Piñera. ¡Gracias! Marcian, finalmente, creo que la votación más baja que ha tenido un retiro en su historia. ¿Qué me dice, diputado Durán? Fallo fotográfico. Mira, Julián, el último minuto está... Se le escucha, se le escucha, se le escucha muy mal, diputado. Estuvieron los votos necesarios para poder dar esta pequeña luz de esperanza a muchas personas. Esperan con ansia este cuarto retiro. Fueron días muy complejos para algunos. Quiero agradecer a los parlamentarios que votaron a favor y también respetar... Diputado, ¿sabe quién? Tenemos algunos problemas de comunicación. Vamos a reconectarnos con usted y trasladarle la pregunta al diputado Núñez. A ver qué me dice el diputado Núñez. Hola, Tonka. Saludar también a... Sí, perdón. Saludar también a Amaro. Y bueno, la verdad que yo creo que fue algo muy importante la aprobación de este cuarto retiro. Fueron 18, estaba viendo bien la cifra, 18 diputados de Chile Vamos los que apoyaron el retiro. Y yo creo que eso refleja que el llamado que hizo el gobierno de Sebastián Piñera y Sebastián Sichel tuvo muy, muy poca acogida. Yo celebro en ese sentido que ya hemos podido tener esta cifra tan alta de apoyo en la derecha porque dentro de la oposición hubieron algunos que nos fallaron. Entonces, la verdad que si solo dependiera de los votos de la oposición y de tres derechas hubiésemos perdido. Pero yo creo que también acá hay una señal de alerta de la ciudadanía porque yo creo que influyó mucho lo que pasó en los últimos días. Estas declaraciones de los ministros diciendo que ellos habían hecho su retiro del 10%, como lo hizo el ministro Cerda, como lo hizo la ministra Smith, la constituyente Cubillos. Yo creo que eso le quitó mucha autoridad moral al gobierno porque la gente siente que hay una gran hipocresía. Mira, ¿cuál es la hipocresía que siente la gente? La gente dice la elite, los que tienen poder económico, poder político, tienen todos los beneficios. Pero cuando hay que darle el beneficio a la gente, se lo niegan. Entonces, yo sentí que eso que pasó en los últimos días fue clave, en mi opinión. Yo creo que eso influyó mucho porque la gente... Es muy obvia la conclusión que uno saca. Bueno, el que era ministro, que tiene un buen sueldo, que tiene un estatus, usa el retiro del 10% y resulta que porque tenía necesidad. Y resulta que yo, que soy un trabajador, una trabajadora, que estoy con un salario bajo de 300.000, 400.000 pesos, que tengo una serie de necesidades, me dicen que no lo puedo hacer. Yo creo que eso fue clave. Así que ahí ayudaron mucho el debate que hubo en los medios de comunicación y que hayan obligado a que se incitaran los ministros y dijeran la verdad. Absolutamente. O sea, hicieron uso de algo, de una facultad que legalmente puede hacer uso cualquier chileno. ¿Es legítimo cuando tu línea oficial ha sido otra? Esa es la gran interrogante. Tenemos además también con nosotros al diputado Fidel Espinosa. Queremos también saber de él, pero antes queremos escuchar la siguiente declaración, su intervención. Reafirmo lo que hemos dicho siempre. Los retiros fueron una importante necesidad para cubrir en pandemia las enormes carencias que vivían los hogares en nuestro Chile. Y fíjense que nos ocurrió lo que el gobierno decía, que el país iba a destruir, que la gente iba a malgastar su dinero. Mire algunas cifras. 7 a 8 de 10 familias mejoraron sus viviendas para darle dignidad a sus familias. 5 a 6 de 10 familias adquirieron su primer auto o renovaron el que tenían, como alguien lo decía acá, para sus trabajos, para desplazarse. ¿Por qué solamente los más ricos pueden mejorar sus vehículos? La gente humilde también usa un vehículo para llegar a sus trabajos. Por eso estamos por el cuarto retiro. Pese a todo, hay algunos que se oponen tenazmente. Ayer escuchábamos a Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional. Todos lo conocemos. Trató a los que votamos a favor del cuarto retiro de pobres tipos e idiotas. Y nos señaló que sufría este parlamento un accidente cardiovascular. Porque los dueños de la AFP son amigos del señor Larraín. Son amigos del presidente Piñera. Son amigos del candidato presidencial Sebastián Sichel. Que hasta ahora, hace poquito nomás se supo, el más tenaz opositor a los retiros. El presidente Piñera retiró en dos cuotas de CUPRUM, su primer retiro del 10%. Lo cual no es ilegal, bajo punto de vista alguno. Pero que dé la cara. Y si quiere ser presidente de Chile, que hable con la verdad. Porque eso es lo que los chilenos quieren de sus candidatos presidenciales. Sí, señor Espinosa. Justamente, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Usted dando una información y dando por hecho algo que todavía no ha sido confirmado por el propio Sichel. ¿De dónde viene su fuente? Y efectivamente está 100% seguro de que hizo ese retiro. Suya la palabra. Mire, nosotros los parlamentarios, al igual que los profesionales del ámbito periodístico, tenemos nuestras fuentes. La información que yo señalé es tan indesmentible como aquella que señala que... De la cual tampoco el señor Sichel ha dicho palabra alguna. Como es el hecho de que él trabajó directamente para la FP. Es indesmentible ese hecho. Entonces, toda la información que comenzó a circular el día de ayer, que fue información pública, incluso algunos partidos políticos en sus páginas respectivas plantearon, es la que yo planteé en la Cámara de Diputados. En el sentido de que, probablemente, al igual que muchos otros ministros, como lo decía Daniel, el señor Sebastián Sichel retiró ese dinero en su 10%, lo cual es absolutamente legítimo. Si lo que uno cuestiona aquí es que ellos han sido los principales opositores al retiro del 10%, instauraron una campaña dentro de su mundo parlamentario. Igual valoro que hayan habido 18 parlamentarios de la derecha que hayan votado con nosotros, porque eso permitió el cuarto retiro. Si no, también hubiéramos tenido un fracaso con la oposición, como lo decía muy bien Daniel. Pone usted las manos al fuego por su fuente. ¿No va a ser desmentido? ¿No hay manera de que vaya a ser usted desmentido? Se lo pregunto, para hacer las cosas con 100% de responsabilidad. Yo he sido siempre responsable en mi apreciación y en mis planteamientos que he hecho en la Cámara de Diputados desde que soy parlamentario. Con eso solamente señalo, no estoy aquí, repito, si el candidato Sichel lo desmiente, bueno, que usted es su antecedente, pero repito, yo no estoy acusando un delito. Aquí lo que yo estoy diciendo es que probablemente, al igual que muchos otros... ¿Perdón? Una inconsistencia es lo que está denunciando. Una inconsistencia es lo que estoy diciendo. Y si yo estoy equivocado, bueno, yo seré el que públicamente también diga, no, ¿sabe qué? El diputado Fidel Espinosa se equivocó. Pero que él lo desmienta, porque él tampoco ha sido capaz, sea tan sichel de desmentir sus vínculos permanentes que tuvo a través de su amigo Andrés Cruz, que parte de su comando, con la FP. Eso tampoco lo ha desmentido y él también de conocimiento público como esto de su eventual retiro. Diputados, bueno, pero también hay algunas autoridades o exautoridades que en un ataque de sinceridad absoluta han asumido que retiraron el primer 10%. Y aquí nosotros tenemos un cuadro donde nos muestra, ¿verdad? Bueno, Catherine Martorell, la exsecretaria de Prevención del Delito, hoy parte del comando de Sebastián Sitcher, retiró su primer 10%. La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Marcela Cubillos, hoy convencional constituyente. Por allá está el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. El exministro Jaime Mañalich. También la convencional constituyente, Teresa Marinovich. En el caso de Cubillos y Marinovich, han dicho que por el miedo, por el temor de perder todos sus fondos de expropiación de los fondos de la FP, hicieron el retiro. Esos son los descargos de ellas dos. Y ahí está la gran pregunta que se hacen, porque aún no ha habido una confirmación concreta y real de parte de Sebastián Sitcher con respecto a este retiro del primer 10%. ¿Expropiación? ¿Le parecen legítimas esas fundamentos, esa explicación, Daniel Núñez? Porque que yo sepa, por lo menos si hay algo transversalmente acordado, es que los fondos son de los trabajadores, de cada uno de los chilenos, y no son tajantemente expropiables. Pero quiero su parecer al respecto, sobre todo siendo un diputado del Partido Comunista. Sí, Amaro. Mira, yo creo que en ese sentido, tanto el programa presidencial de Daniel Jaude como el programa presidencial de Gabriel Boricho, o sea, ya no es solo mi opinión, es la opinión de los candidatos que yo respaldé en una primaria inicial y ahora después del resultado, establecen claramente que no va a haber expropiación de los fondos que están en la FP, en las cuentas individuales, y que esos fondos van a quedar disponibles una vez que hagamos un nuevo sistema público para que cada trabajador o trabajadora los pueda usar como una especie de ahorro voluntario que quede a disposición de ellos. Por lo tanto, esta campaña del terror que ha hecho la derecha, diciendo que la izquierda o la centroizquierda, o también ha acusado lo mismo, ya no aprobó este, va a expropiar los fondos de los trabajadores, de las trabajadoras, es una mentira absoluta. Y además me parece que es una mala excusa, porque, mejor seamos sinceros, yo estoy seguro que la gente que saca la plata de la FP, ya sea el 10 o lo que corresponda, si no lo hace por necesidad, lo hace por inversión, lo hace porque sabe que le renta más. Y a mí me parece que eso sí es cuestionable, porque a los trabajadores le dicen, usted debe dejar su plata ahí, la cotización es obligatoria, pero resulta que el que tiene dinero y que sabe que puede meter esos fondos para rentar más, lo saca para hacer negocio. Mire, yo soy muy franco, yo creo que el ministro Cerda los sacó y los metió en otra parte para hacer negocio. Yo no creo que el ministro no tuviera plata y que tuviera una emergencia y no pudiera pagarlo. Son gente que ha trabajado muchos años en el sector público, que tiene salarios espectaculares. El ministro Cerda era director del CLAPES de la Universidad Católica, tiene un sueldo muy alto. Entonces, yo creo que eso es hipócrita, porque a la gente le obligan a tener que tener un ahorro forzoso, le dicen que no puede retirar, pero ellos sí se quedan con los beneficios. Y eso es lo que indigna en Chile a la gente, que la elite siempre se da beneficios, pero se los niega a la gente común y corriente, a la gente sencilla. Entonces, expropiación no va a haber y vamos a generar, eso sí, un nuevo sistema de pensiones que dé pensiones dignas y para eso, obviamente, tiene que haber una pensión universal que se acerque al salario mínimo entregada por el Estado y después tendrá que haber cotización del empleador, de los trabajadores, porque obviamente las pensiones tienen un costo que hay que cubrir. Para el diputado Durán, ojalá que hayamos mejorado la comunicación, ahora pasa al Senado. De hecho, la diputada Pamela Giles emplazó a la candidata presidencial y senadora Jasna Proboste para alinear a los senadores y que se apruebe, pero todos dicen que va a ser muy complicado, que se ve difícil la situación en el Senado para aprobar este cuarto retiro. ¿Qué dice usted, diputado Durán? Oiga, si me permite aclarar, a mí me parece impresentable que los dos colegas lo único que hagan es hablar del candidato presidencial Sebastián Siste y al parecer como que los argumentos para votar a favor quedan en el punto plano. Al parecer están votando a favor para tratar de perjudicar una candidatura y no pensando en el bien de los chilenos. Mira, hay un tema muy clave. Más que buscar descalificar a determinadas personas porque tuvieron a lo mejor la necesidad de sacar estos recursos, yo lo ocupo como un argumento a favor. Si personas que para muchos tal vez tienen una buena situación económica tuvieron que acudir a estos retiros, la gente común y corriente también necesita acudir a estos recursos. Y nosotros no podíamos negarle la oportunidad. Basta con eso, no es necesario enlogar o estar especulando o de señalar que tal persona hizo algo si ni siquiera tiene los medios de prueba para acreditarlo. Mira, y segundo, acá hay algo muy importante porque Daniel Núñez dice que el programa presidencial dice que no se va a expropiar. No, el programa presidencial de la izquierda no se refiere al respecto. Y el día de la Comisión de Constitución yo ingresé en una indicación que buscaba dejar expresamente consagrado en la Constitución que los recursos de la realización no iban a poder ser expropiados en el futuro. Los parlamentarios de izquierda se negaron. Si era algo que para ellos de verdad no lo van a hacer, ¿cuál era el pecado dejarlo consagrado en la Constitución para evitar miedo, para evitar dudas? Hoy en día los chilenos que reclaman, exigen retirar estos recursos, lo hacen por tres cosas. Uno, porque tienen necesidades. Dos, porque tienen miedo que de la noche a la mañana estas instituciones sigan imputando pérdidas de dos, tres, cuatro millones y nadie dice nada. Y el tercer requisito por qué la gente reclama que quiere sacar estos recursos es porque tienen miedo a la expropiación y a la nacionalización. Y cuando dicen que estos recursos no se van a expropiar y que se van a dejar ahí para la persona, esto me suena muy parecido a lo que pasó en Argentina, como un bono de reconocimiento. Usted tiene no, le entregamos un reconocimiento, pero esa plata no la puede sacar. Demos en la palabra a Fidel Espinoza, señala además el diputado que usted no puede acreditar lo dicho en torno a Sichel. ¿Qué responde? No, solo decirle a Jorge que se equivoca. Aquí no hay un ataque, como él dice, no son ofensas, son inquietudes ciudadanas que son claramente un candidato presidencial tiene que responder. El candidato Sichel encabezó una ofensiva de amenaza inclusive hacia sus propios parlamentarios en un momento determinado y eso también es un hecho de conocimiento público. Entonces, repito, yo no tengo ninguna aprehensión respecto a él, pero sí a la inconsistencia que se da entre su figura, quiere ser presidente de Chile, como también muchos otros ministros que han dicho que por necesidad sacaron su dinero, pero no se ponen en los pantalones, Amaro, Tonka, no se ponen en los pantalones de millones de chilenos que lo está pasando mal que a medida que nos alejamos de Santiago la situación es más extrema, o sea, en nuestras regiones del sur de Chile, Amaro, la condición en pandemia ha sido terrible, también ha habido colusión, estoy seguro que ha habido colusión en muchas, ¿no es cierto?, el tema de los precios en los materiales, si en Santiago subió un 20, 30%, en regiones arriba el 50%, el precio del gas tiene a la gente en una situación tremenda, en el sur de Chile, en la isla de Chiloé, en Yanquibu, Osorno, la situación es extrema, por lo tanto yo por eso defendí y apoyé con mucha fuerza todos los retiros, de manera consecuente, porque esa era la forma de decirle a la gente, mira aquí, aquí el gobierno ha llegado tarde, porque los IFE, Jorge tiene que reconocerlo, los IFE fueron mejorados en el parlamento, gracias a las gestiones de todo el mundo parlamentario para decirle al gobierno que era insuficiente, entonces desde ese punto de vista, yo no quiero seguir ahondando en el punto particular, dejemos que los días demuestren que el que está equivocado, ¿no es cierto?, soy yo o es Seychelles, pero que él diga la verdad, que le diga a los chinos, sí, efectivamente yo hice retiro del 10%, lo cual, repito, no tiene nada de ilegal, nada de ilegal, pero sí tiene que ver, ¿no es cierto?, con la forma en cómo al país le decimos la verdad, porque él, repito, tú no lo puedes negar, Jorge, colega, no lo puedes negar que él encabezó una cruzada con el presidente de la república para que esto se echara abajo, desde el primer retiro en adelante, el gobierno defendió a la AFP y a sus amigos, y tú viste ayer, disculpa Amaro, con esto termino, que yo ayer denunciaba como Carlos Larraín, nos trató en el radio El Conquistador junto a Francisco Vidal, ex ministro nuestro incluso, que ni siquiera defendió al parlamento, cuando Carlos Larraín nos trata de pobres tipos, de idiotas, y nos dice que sufrimos, no un accidente cardiovascular, sino un accidente cerebrovascular, producto de que estábamos a favor del cuarto retiro, y lo dice una persona, repito, que no tiene desde mi punto de vista, Jorge, la calidad moral para hacerlo, porque todos sabemos que si de accidente se trata, hay un tema ahí bien delicado que tiene el señor Larraín. Vamos a sumar una nueva voz a esta conversación desde el Congreso, está el diputado Raúl Soto, que se suma, Raúl está, diputado Soto, va a aparecer en pantalla, ¿cómo está? Bienvenido, lo escuchamos atentos. Hola, Tonka. Sí, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, y que nos den sus impresiones de la votación de la jornada de ayer, y qué podría llegar a pasar en el Senado, se ve que la situación es compleja para los que están por el cuarto retiro. Mire, yo creo que esto ha sido bastante variable en las últimas semanas. Al principio, muchos de nosotros creíamos que había cerca de 20 votos a favor en parlamentarios de gobierno, después vinieron las presiones, las amenazas de quitarle el financiamiento a las campañas a la reelección, las amenazas del candidato Sichel de quitarle el apoyo a sus parlamentarios, las presiones de los miembros y directivos de cada uno de los partidos de derecha contra sus parlamentarios, y se fueron dando vuelta personas que en lo privado habían manifestado su votación favorable. Tanto así que hasta pocos minutos antes de la votación, muchos de nosotros creíamos que se podía caer la votación. Por eso la sorpresa cuando finalmente alcanzamos los 94 votos y se gana por un voto, necesitamos 93. Entonces cuando hablamos, la verdad, esta campaña del terror que hemos vivido durante las últimas semanas, se debe justamente a la inconsistencia de quienes han llevado adelante esa campaña del terror. La incongruencia y el doble estándar del gobierno, del ministro Cerda, de la ministra Schmid, de la ex subsecretaria Martorell, que además es la jefa de campaña del candidato Sichel, verdad, que se han negado profundamente y de forma muy categórica este cuarto retiro en lo público, cuando en lo privado ellos estaban haciendo uso de la herramienta para un beneficio económico personal. Ese doble estándar yo creo que fue lo que cambió un poco el ambiente y que hizo que muchas personas que estaban en el limbo y en la duda finalmente se sumaran a la iniciativa y se le terminara dando luz verde. Hoy día el escenario, por tanto, es distinto. El Senado tiene la palabra, tiene la pelota en su territorio, pero yo creo que los senadores finalmente van a terminar aprobándolo. Ya hemos escuchado voces como el diputado Girardi, como la diputada Adriana Muñoz, perdón, los senadores Girardi Muñoz, la senadora Jimena Ordenes, verdad, y otros tantos que se han ido sumando ya públicamente a la aprobación de este proyecto. Se necesitan 26 votos en el Senado, aún no están asegurados, por cierto, pero durante las semanas que vienen, que se va a empezar a tramitar, ya lo dijo el senador Pedro Araya, que se va a poner en tabla lo antes posible para su discusión y votación. No me cabe ninguna duda, que van a entender también que son millones y millones de chilenos lo que están esperando estos recursos. De buenas a primeras, interesante lo que señala el diputado, pero preguntarle también al diputado Núñez que nos acompaña. Hablemos de quién gana, quién pierde en lo que es este proyecto, a lo menos, verdad, en esta primera etapa en la Cámara de Diputados. Claramente, Boricche no salió con la suya, porque no hay un impuesto fijado, verdad, en este proyecto de ley. Te puedo sumar una cosa antes, todos dicen que se devuelta la chaleca, el chaleco, digo, porque en un comienzo había dicho que no iba por el cuarto retiro y luego se dio finalmente las presiones y aceptó, pero con impuestos, que tampoco logró en ese punto. Bueno, tenemos ese antecedente, pero en rigor no hay impuestos de parte, verdad, de Boricche en este, que fue su iniciativa en este proyecto. Y por otro lado, tenemos también que, claro, el candidato de la derecha tampoco ha salido con la suya. ¿Quién gana? ¿Proboste? ¿Y Proboste será después cuestionada, verdad, en el Senado? Porque la democracia cristiana y los senadores ahí no están alineados del todo. ¿Cómo lo ve? Mira, yo creo, Amaro, que quien ganó en la votación de ayer son los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Yo creo que ellos son los grandes ganadores, porque es la gente que lo está pasando mal, la gente que tiene deuda, la gente que tiene necesidades que no están cubiertas y que tienen la opción de acudir al retiro, en este caso el cuarto retiro del 10%. Ahora, obviamente, en el debate político uno puede sacar conclusiones. Yo creo que si alguien ve como negativo que Gabriel Boric cambiara su opinión, porque escuchó el debate ciudadano, porque ha estado recorriendo Chile, porque escuchó también a sus bancadas, porque la propia bancada de diputados y diputadas del Frente Amplio le dijo que había que apoyar el cuarto retiro. Yo creo que eso es un mérito de Gabriel, escuchar, abrirse al diálogo y no ser una persona obtusa, cerrada, como lo estamos viendo. Aquí se enoje Jorge Durán, pero este debate uno tiene que opinar. Lo que hizo Sitchel, Sitchel se cerró, no escuchó a nadie y se obsesionó con esta negativa a aprobar el cuarto retiro. Y bueno, no se dieron las indicaciones que Gabriel quería, fueron de que era inadmisible, nosotros las apoyamos porque eran cosas razonables que apuntaban a los salarios más altos, pero lo de fondo, en lo que nosotros nos jugamos y valoramos enormemente, es que se aprobó el cuarto retiro. Ahora, lo que yo no entiendo, y ahí un poco polinizo muy francamente con Jorge Durán, es que él le eche la culpa a otros de los problemas de su sector. O sea, yo no tengo la culpa que Sitchel se le haya jugado con el gobierno por el rechazo, el cuarto retiro, y que 18 diputados y diputadas se le hayan desalineado. Entonces, a mí lo que me da risa es, todos decían, el liderazgo de Gabriel Boric está puesto a prueba, porque Boric tiene que lograr que toda prueba de dignidad respalde en su indicación. Lo hicimos, perdió, en ese aspecto ganó un otro, pero lo hicimos. Pero resulta que Sebastián Sitchel, que es el líder de la derecha, llama a rechazar el cuarto retiro. 18 diputados y diputadas de derecha lo aprueban, y resulta que uno no puede cuestionar que se le hará con estar funcionando. O sea, es como medio absurdo. Entonces, acá lo de fondo, Amaro, es que está ganando la gente, y eso es lo importante. Y yo espero que haya mucha presión ciudadana para que el Senado se vea obligado a tener que aceptar también este cuarto retiro, porque yo comparto contigo, yo creo que los senadores, que como se eligen cada ocho años, se sienten con el chip libre los que no van a la reelección. La mitad de los senadores no van a la reelección. Por lo tanto, no sienten la presión ciudadana, y yo creo que en ese sentido, ojalá que la presión sea mayor y que eso obligue a que los senadores aprueben este cuarto retiro. Interesante. Bueno, tenemos en este panel a todos por este cuarto retiro. Escuchemos las declaraciones también de quienes tuvieron injerencia ayer en el debate y que se declararon absolutamente en contra. Esto fue algunas de las intervenciones. Le confieso, usted sabe, me costó muchísimo votar contra el primer retiro, porque las circunstancias de la pandemia eran dramáticas y la respuesta del gobierno tardía y mezquina, sin relación con la magnitud de la crisis. Voté en contra, sin embargo, porque no les creí que sería un retiro excepcional y por única vez. Sabía que vendría un segundo, tercero, un cuarto, y mi querida amiga Pamela Giles ya anunció el quinto por lo demás. Los tres retiros han restado ya casi 50 mil millones de dólares, que equivalen a más de seis años de ahorro. El cuarto nos retrasaría aún más años en cumplir con una de las principales metas nacionales, que es la de conseguir pensiones dignas. No es verdad, presidente, que el fin de la AFP pasa por los retiros y el vaciamiento del ahorro de las personas para sus pensiones. Es exactamente al revés. Toda solución de reemplazo del sistema actual requiere más ahorro, no más retiros, más solidaridad, no más individualismo, como nos ha hablado recién, más participación del Estado y más aporte patronal. En la oposición peleamos para que el IFE llegara a 15 millones de personas y con montos que consideraran la línea de la pobreza, no los 65 mil iniciales aplaudidos por el ministro de Desarrollo de la época. Presionamos por un IFE universal justamente para que la gente no siguiera pagando la crisis con sus ahorros previsionales. La oposición en su conjunto lo dijo con fuerza hace pocos meses. Por eso me cuesta entender que ahora se desdigan. Los expertos de todos los comandos presidenciales, excluyo a Artés, naturalmente, han calificado los retiros como una pésima política pública. Y este cuarto retiro como absolutamente injustificado en el contexto actual. Yo estoy con Gabriel Boric, presidente, pero con el Boric de hace pocas semanas, el que fustigaba, comillas, la irresponsabilidad de seguir desangrando el ahorro previsional de los trabajadores. No con el Boric que se resigna a aprobar lo que sabe a ciencia cierta que es una pésima política pública, a pesar de conocer sus efectos negativos sobre las pensiones y sobre la economía. Por eso, presidente, sin ninguna vacilación, voy a votar en contra y espero que algunos de los que forman parte de proyectos que aspiran a gobernar tengan la responsabilidad de votar contra esta pésima política pública. Presidente, cuando se discutió y se votó el primer proyecto del primer 10%, que se dijo, por supuesto, en esta sala que era por única vez que iba a ser el único 10%, que no iba a haber más 10%, dije que lo que están haciendo es abrir la puerta, abrir la puerta a destruir el sistema de capitalización individual. No se busca más otra cosa que eso. Y si hay este 10%, va a haber otro, va a haber otro y va a haber otro. Esto no para. El fin de esto no es ayudar a la gente, es destruir el sistema de capitalización individual. Eso es lo que están buscando, no están buscando otra cosa más que eso. Por eso me cuesta entender cuando hay diputados del sector este de Juntos Podemos más, que están hoy día aprobando también, o sumándose a esta aprobación, cuando no se dan cuenta que lo que lo están diciendo en sus propios discursos, que lo que quieren es destruir el sistema de capitalización individual. Si tuvieran alguna justificación con el primero, segundo y tercer retiro, con este cuarto, no lo tienen. Es solamente un tema populista. Solamente, claro, yo voy a votar a favor porque a lo mejor consigo tres o cuatro votos más. Pero están destruyendo, señores, están destruyendo las pensiones futuras de la gente. La están destruyendo porque esa gente a futuro no va a recibir nada. Preguntas están destruyendo las pensiones. Esto no va a parar, efectivamente. Y preguntárselo abiertamente a Fidel Espinoza, ¿qué opina usted al respecto? ¿Puede descartar un quinto retiro? Ahora que estamos hablando del cuarto, ojo, claro, el automóvil que valía dos millones ya está valiendo cuatro. Ayer estábamos en Franklin. Una de las personas decía, Quiero el cuarto retiro, la canasta de alimentos ya me sale carísima. Sabemos que el cuarto retiro en nada va a ayudar a la inflación. Esto no va a parar, entonces. ¿Qué dice usted? ¿Diputado Espinoza? No lo escuchamos o está muteado, es posible. No lo sabemos. ¿Puede recoger el guante mientras tanto el diputado Núñez? Sí, Amaro. Mira, la verdad es que sobre esto hay que ser muy claro. Nosotros hemos dicho, la inflación no tiene como principal motivo el cuarto retiro. Y es absolutamente injusto cuando hay un fenómeno internacional que está en todos los países del mundo. Nosotros hemos visto el precio del petróleo, ayer subió en forma significativa. Sí, pero sabemos que esto no va a ayudar. Y eso obviamente incide en el aumento de la inflación en Chile. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que se podría hacer? Bueno, el Banco Central podría tener una política más proactiva, hoy día el Banco Central está comprando dólares. Al comprar dólares, hace que haya menos escasez de dólares en el mercado local, que haya mayor escasez en el mercado local, el dólar sube. Y el dólar impacta directamente el aumento del precio del dólar en la inflación. Entonces, por supuesto que si alguien me dice, oiga, un retiro no tiene nada que ver con la inflación. No, algo tiene que ver. Muy marginal, muy pequeño, pero tiene que ver. Pero hay medidas que el Banco Central puede tomar para aminorar ese impacto y no castiguemos a la gente. ¿Por qué? Lo curioso es, ¿por qué no tomamos otras medidas para terminar con la inflación o controlar precios, pero que no sean, decirle a las personas que una plata que necesitan no la pueden gastar? Porque eso es lo absurdo de esta discusión, Amaro. Al final, lo que nos están diciendo los economistas neoliberales es que el IFE y los retiros de las AFP provocan inflación. O sea, que la gente común y corriente tenga más dinero, provoca inflación. Sí, pero perdona ahí. No son los economistas neoliberales. Pepe Aut lo dijo. Son economistas a nivel transversal y que están señalando de que, ojo con la medicina que están administrando, porque se puede transformar en veneno. Y es una de las salvedades que hacen a propósito de la inflación. Entonces, claro, el meollo de mi pregunta va a lo siguiente. Esto no va a parar. Esto parece una espiral. Por ejemplo, ¿estaría usted en condiciones de decirnos que no va a haber un quinto retiro? Yo creo que en este minuto no hay ninguna razón para avanzar en un quinto retiro. Estamos discutiendo el cuarto. No sabemos lo que va a ocurrir en la situación económica más adelante. Yo no soy partidario de decir que la gente retire la plata de la AFP y terminamos con la AFP. Yo no creo en esa forma de resolver el problema. El problema es que hacerlo con una ley que cree un sistema público de pensiones y hacia allá tenemos que ir. Estas son los retiros a soluciones de emergencia. La crisis, por lo menos en su impacto en la ciudadanía, no ha terminado. Y por eso creo que todavía tenemos que hacerlo. Pero yo no soy partidario de hoy día instalar el quinto retiro. Ahora, lo de fondo, Amaro, y esto es muy importante que se entienda, es que lamentablemente en Chile los economistas están dominados por dogmas neoliberales. Y te hago una diferencia. Por ejemplo, Roberto Sález dijo que los retiros no tenían que ver con la inflación. Él se opone a los retiros, pero dijo no ese es el motivo. Por lo tanto, creo que acá hay una construcción, una especie de invento en base a nociones muy de sentido común de la economía que no son rigurosas. Y yo creo que lo de fondo, lo de fondo es que Chile requiere que la gente tenga mejores salarios, tenga más ingresos. Y eso nos tiene que llevar a solucionar una posible escasez de productos que genere alzan en la inflación. Pero no castigando a la ciudadanía, no diciéndole a la gente, mire, cortemos el IFE porque usted no puede tener esos ingresos. O cortemos el que tengo hoy día, el día de mañana, un aporte extraordinario. Porque en Chile los salarios son muy bajos y la gente lo pasa mal. Y hay que crear un nuevo sistema económico donde la gente pueda tener salarios dignos y por supuesto que no haya inflación. Pero no a costa de castigar a los que lo están pasando más mal, a los que con su esfuerzo sacrifican, generan riqueza, pero en los salarios eso no se plasma. Entonces, por eso es que yo creo que esta discusión de echarle toda la culpa de la inflación a los retiros es muy neoliberal. Para el diputado Raúl Soto tenemos entendido que usted tiene que retirar, pero lo dejo con una frase del exministro Osvaldo Andrade. Dice, cuarto retiro de fondos, comilla, faltan cojones a la izquierda para oponerse. ¿Qué dice usted? Bueno, yo le respondería a Osvaldo Andrade que a lo mejor a él le faltaron cojones para defender al pueblo en el Congreso y por eso no está Capo. Por eso está fuera del Congreso ahora siendo ex parlamentario. Yo creo que quienes hemos defendido el cuarto retiro no lo hemos hecho para terminar con la AFP a pesar de que muchos de nosotros efectivamente queremos cambiarlo y transformarlo en un sistema mixto que permita entregar pensiones dignas, sino que lo hemos hecho para apoyar a esos millones de chilenos afiliados y pensionados de AFP para apoyar a esos cientos de miles de pensionados de renta vitalicia, a esos cientos de miles de mujeres y niños que están esperando el pago de las pensiones de alimentos y a esos cientos de miles de personas que tienen enfermedades catastróficas. Este es un tema humanitario, es un tema de sentido común, es un tema de necesidad. Es para apoyar a esa clase media, a esos emprendedores que quedaron fuera del bono alivio PYME 2.0 y para apoyar a toda esa gente que por razones justificadas o no, hoy día no cree en el sistema de AFP porque sabe que va a tener pensiones de miseria y de pobreza y prefiere voluntariamente y conscientemente retirar sus recursos ahora para enfrentar la crisis de manera digna, para pagar cuentas, para pagar deudas, para pagar arriendo, para pagar dividendos, para comer, para pagar salud, para pagar educación. Eso es lo que me ha dicho a mí la gente del Distrito 15 en la región de Ojiín y esas son las razones que yo creo motivan a la mayoría de los parlamentarios que hemos apoyado esta iniciativa. Ningún sentido electoral, ningún sentido de populismo, solamente sentido común, sentido de realidad y representación real de lo que están viviendo las personas hoy día. Parece que algunos están viviendo en una burbuja, solamente, ¿verdad?, y conversan entre cuatro paredes, ¿verdad?, entre los técnicos, los economistas y algunos personeros de gobierno, pero les falta salir a la calle para reconocer la realidad. La pandemia sigue allí y los efectos económicos y sociales también siguen allí y mientras esa realidad siga existiendo, tenemos que hacernos cargo de esta situación. Yo no le puedo adelantar hoy día si va a venir un quinto retiro o no, tampoco podemos descartarlo, por cierto, pero la realidad hoy día es que el cuarto retiro va avanzando con fuerza, yo espero que los senadores lo aprueben y que esos recursos lleguen a esos millones de chilenos. El día de mañana evaluaremos efectivamente si la pandemia continúa, cuáles son los efectos económicos y sociales de este eventual cuarto retiro en caso de que efectivamente se apruebe en el Senado y cuál va a ser la realidad en ese contexto de las familias chilenas y ahí tomaremos la decisión que corresponda. Pero hoy día tratarnos de esa manera quienes hemos estado del lado de la gente que nosotros representamos, la verdad que no me parece, no me parece, más aún cuando algunos si bien pueden ser de centro, de izquierda o de derecha pero todos sabemos que en Chile hace varias décadas que ha existido un grupo de economistas que más bien se han dedicado a ser defensores del modelo que defensores de la gente. Entonces la verdad que yo lo tomo de parte de quienes vienen, a Pepe Aude por ejemplo yo le tengo mucho respeto, mucho respeto como persona y políticamente, una persona consecuente pero era un voto en contra bastante esperado, nadie se esperaba de otra cosa, ya había votado en contra de los tres retiros anteriores y la verdad que a esta altura muchos de nosotros ya lo consideramos casi un liberal de derecha, entonces la verdad no nos esperábamos otra cosa tampoco. Perfecto, ¿se puede, se queda o se va? Sí, el diputado Durán quiere la palabra. Pero solamente para ver si el diputado Soto se queda o se tiene que retirar. Sí, no me quedo. Ah, súper, muchas gracias, adelante diputado Durán. Sí, yo escuchaba esta declaración de distintos parlamentarios pero me impacta que por una parte a Núñez, el diputado Núñez le preguntan sobre Boric y termina hablando de Sitchel. Me preocupa cuando critica que supuestamente los parlamentarios de derecha hemos sido víctimas de presión, de acoso y él invita a la gente a presionar a los senadores. Yo creo que acá tenemos que acabar con esto de los buenos y los malos, con esta ideología de derecha o de izquierda. faltan más políticos que trabajemos pensando en la gente, que tengamos firmeza en lo que necesita la gente y no con dogma político, no con estar atacando de un lado para otro y que nos preocupemos de los problemas reales. Si acá lo que está pasando es que por primera vez los chilenos están cubriendo sus necesidades básicas sin endeudarse, sin pagar interés, sin reventar las tarjetas de las casas comerciales. Y eso a algunos les molesta. Y hay que decirlo, no es que les molesta solamente a mi sector a la derecha, también les molesta a personajes de izquierda porque por años, por muchos años, por más de 30 años, políticos de izquierda y derecha ampararon estos abusos. Y ahora hay una nueva generación de políticos que preferimos dejar de lado los dogmas políticos y preferimos concentrarnos en lo que necesita la gente, en cómo construimos un mejor país. Yo espero que el debate que se va a dar en el Senado sea sin presión de ni un lado ni del otro y que los senadores puedan votar libre y soberanamente pensando en el bienestar de Chile. Yo voté a favor y voy a invitar a que los senadores de mi sector puedan votar a favor pero con argumentos, con conversación y nunca bajo presiones. Yo quiero contar a todos los participantes que están en este panel que trabajemos en Chile del futuro y no en pequeñas peleas ideológicas. Eso es inaceptable. Es el tema de diputado Núñez. A ver, diputado Núñez. Sí, mira, lo que pasa es que la gente tiene derecho a expresarse, por favor. O sea, si esto es una democracia y los políticos, las autoridades, el presidente, un ministro, un diputado, un concejal, un alcalde, vivimos eternamente con presiones porque la gente quiere solucionar sus problemas. Entonces, yo creo que la gente tiene derecho a expresarse y tiene derecho a expresarse en las redes sociales, en el Facebook, tiene derecho a mandar los mensajes de WhatsApp, tiene derecho a opinar en los matinales diciendo yo quiero que todos apoyen el retiro. O sea, de eso se trata la democracia, de tener esa abstención, esa vivencia. Entonces, que a mí me digan que nosotros tenemos que pedir a la gente que se quede callada, que no diga nada, que no le diga a los senadores apoyen el cuarto retiro, me parece increíble. O sea, quieren ser una especie de, no sé, estar en una casa de cristal que nadie los toque, inmaculados. No, si esto no es así. Y por favor, yo no estoy llamado a ninguna cosa ni violenta, ni agresiva. O sea, la presión ciudadana es la base, en mi opinión, y el diálogo, el debate de la democracia. Y cuando un senador está ocho años en un cargo, me parece a mí que gente que se desentiende de la ciudadanía común y corriente. Yo por eso soy partidario de que se termine el Senado. Yo quiero un Congreso unicameral. Solamente tengamos un unicameral. Ni senadores, ni diputados, todos que unen cuatro años. La gente lo puede malinterpretar. Yo creo que no es bueno presionar de un lado o de otro. La gente tiene el derecho de opinar en democracia, viejo, ¿cierto? No estamos viviendo la boca de Pinochet en que nosotros teníamos que estar todos con la mordaza puesta en la boca y no teníamos derecho a opinar. No, aquí la democracia es para debatir, es para opinar. Y los medios de comunicación juegan ese rol también. Fidel, usted está pidiendo la palabra, por favor. Ah, apareció Fidel. Sí, me gustaría concordar con Daniel en varias cosas. Primero, Jorge, la presión que no se concibe de mala manera, yo diría que muchas de las cosas que están ocurriendo en Chile hoy día no estarían pasando si no existieran algunas cosas que también el Congreso ha mejorado. La transparencia de sus votaciones públicas y que también existan las redes sociales. Muchos parlamentarios de una u otra manera han votado en favor de la ciudadanía porque ha estado la gente detrás presionando en el buen sentido de la palabra. No lo concibas como algo negativo. Una presión es decir al parlamentario yo te elegí fui a votar por ti para que tú vayas a votar por nosotros. Lo que ocurrió por un largo año en Chile es que este parlamento estuvo cooptado con los grandes intereses económicos y la gente no sabía. Por ejemplo, cuando Osvaldo Andrade que es de mi propio partido cuando Amaro lo planteaba recién cuando habla de los cojones yo podría con mucho respeto decirle Osvaldo perdón, eres el menos indicado para hablar de los cojones porque fuiste el ministro del trabajo y muchas veces cuando yo denunciaba los abusos en mi región de la salmonera los atropellos medioambientales laborales laborales brutales contra mujeres trabajadoras hombres trabajadores la muerte de los abusos no tuve la resonancia en él que era compañero de mi propio partido entonces en eso hay que ser cuidadoso yo hago un llamado no solo a Osvaldo a todos aquellos socialistas que incluso han anunciado en el Senado que van a votar en contra del cuarto retiro y no con una presión Jorge sino con una forma de convencerlo que un verdadero socialista jamás va a traicionar a su pueblo a sus trabajadores y por lo tanto al compañero Montes compañero Letería y al señor Insunza yo les digo que sus planteamientos que están hoy día expresándole que probablemente no están por el cuarto retiro es injusto individualista y egoísta porque claro ellos hoy día no tienen el hecho de que van a una reelección y les da lo mismo prácticamente pero la gente que votó por ellos que eligió con amplias mayorías a Letelier a Montes tremendas mayorías es gente trabajadora que sí necesita el cuarto retiro y sería tremendamente injusto que hoy día por su posición política en la que están voten en contra de quienes le dieron el respaldo en innumerables oportunidades por lo tanto para terminar la idea yo quiero decirte Jorge que no lo tomes como una presión negativa yo creo que la presión subana es buena cuando ayuda a sacar proyectos de ley que van en beneficio de la gente y me alegro lo que así sea bueno no sé si quiere contestar el diputado Durán porque sabemos que se tiene que despedir de nosotros ya se fue ojalá que lo haya escuchado Fidel me imagino que sí pero tenía que partir no lo había comentado por interno el diputado Tomás Fuentes ya está con nosotros diputado lo vi muy famoso ayer en las redes sociales en un video que se viralizó ¿me escucha? bienvenido sí te escucho perfecto ¿qué pasó? oiga cuéntanos oye todos me preguntan lo mismo pero recién estaba en otro programa a mí no me gusta hablar de temas de partido porque son cahuines muy pequeños pero para que sea creíble tengo que decirlo lo que pasa es que hay un señor que se llama María del Porte ¿quién me dijo Fidel? la firme yo Daniel te decía que tienes que decir la verdad no para que sea creíble tienes que decir la verdad no la verdad la verdad la verdad gracias a Dios lo presionó Chal pero no lo presionó Chal pero no oye gracias a Dios me dijo Papel Agiles que iba a estar conmigo en este panel ahora pero no la veo porque ella es mi abogada hoy día ya que estaba con ella hay un señor que es Mario Desbordes que me molesta en el canal de la red los vienes los sábados los domingos no puedo ver películas con mis hijos porque está Mario Desbordes hablando entonces yo ayer le decía a una persona que yo defiendo a Chal a Chal a Chauana así a todo el mundo pero nadie le dice a Mario un rato que se quede un poco tranquilo que reflexione a una autocrítica y resulta que eso para el periodista de Canal 13 con quien conversé ayer con el jefe de prensa porque Canal 13 a los minutos no quiero mentir si 40 o 50 minutos baja el Twitter y yo tuve que hacer mi denuncia a Natel de hecho le pedí disculpas lo hago solamente para que quede registro le dije al jefe de prensa Canal 13 que no podía ser que un periodista diera a entender de que estoy diciendo poco menos que el comando de Sichel no me ayuda a conseguir votos cuando no tiene nada que ver con el tema y más bien tenía que ver con el nombramiento de una seremia de cultura ese es el punto pero es un tema muy pequeño perfecto acabado entonces el punto y Pamela Giles me decía Tomás déjate de hablar temas pequeños y por favor vota el cuarto retiro bueno yo quiero trasladar la conversación verdad si usted usted votó en contra por cierto pero el en contra si yo quiero yo quiero trasladar el tema verdad al Senado como como ve usted la conversación en el Senado cuán expedito va a ser el proceso y cuantas de las indicaciones podrían ser alteradas yo lo mira efectivamente voté en contra yo no sé cómo está en el Senado y te digo claramente porque no sé ayer los periodistas siempre te escriben cómo crees tú que va a estar desde el principio yo le dije a algunos periodistas yo creo que vamos a perder por dos votos pero por qué porque para ser súper sincero ya habían muchos colegas nuestros que decían si bien no estoy de acuerdo y ya nos tirábamos tallas todo el día lo hago porque en definitiva la presión electoral es muy grande la presión es efectivamente grande yo ayer me fui al Congreso y me tiraban no sé si tomate o cosas al auto y golpeaban el auto porque parece que en este país uno no puede ser franco y decir lo que piensa entonces ya no vale la pena tener un debate el día de ayer lo que sí vale la pena y que debo reconocerlo y le dije a Pamela Giles que le iba a hacer es que las indicaciones que aprobamos en la Comisión de Constitución de la cual yo no soy parte por lo menos me dejan más tranquilo de que si se aprueba los papitos corazón van a tener que pagar su pensión van a haber dos años cosa de que esto es para responder tu pregunta Maro de que ojalá no cambien las indicaciones porque de verdad estoy convencido de que si es que se aprueba algo del cual creo que hoy día es imprudente y no responsable por último va con ciertas indicaciones que le van a hacer no sé si bien pero a alguien lo va a ayudar como que los deudores de pensión alimenticia les embarguen por decirlo así el 100% como que haya más tiempo de retiro cosa que lo que tengan más tengan la solidaridad de hacerlo después por temor a una expropiación y no lo hagan al principio ayer le tiraban a usted objetos dice al auto proyectiles a propósito justamente de que no adhiere al cuarto retiro que tan magullado cree que termina la figura también de Sebastián Sichel que es un emblema de la oposición al cuarto retiro yo la verdad creo que prefiero estar en los pantalones de Sebastián Sichel que si bien no es lo deseable si alguien te dijera en cámara no la verdad que está súper bien y fue lo deseable fue un éxito es mentir camarón no es lo deseable lo deseable hubiese sido de que el congreso perdón su bancada o su grupo su conglomerado hubiese demostrado como quien dice apoyo por tanto se refleja su liderazgo pero si bien no es lo deseable creo que es mejor ser honesto por convicciones y no por conveniencia y no el estado de proboste o lo que hizo Boric que en definitiva como que se dan vuelta producto de la presión de los parlamentarios no lo digo yo lo dijo Pamela Giles pero los costos electorales son altísimos Amaro si por favor Amaro disculpa sobre ese punto lo que pasa es que si hay una cosa que a mi me me molesta un poco o sea aquí me están diciendo que lo que no Chile necesita es un presidente de la república que por sus convicciones no escuche la ciudadanía no escuche a sus bancadas no escuche a la gente y que al final lo que queremos es un presidente que esté tan convencido de sus ideas que las impulse incluso a contrapelo de la mayoría de sus partidarios en este caso de su bancada y yo creo que un presidente de la república no tiene ese rol yo creo que Boric tiene convicciones profundas Gabriel no lo dudo pero Gabriel entiende que cuando uno va a ser o aspira a ser presidente de la república tiene que escuchar a la ciudadanía y tiene que haber un diálogo un debate y que nadie puede enamorarse ni obsesionarse de sus propias ideas yo creo que eso es una muy buena señal y si quiero compartir una cosa con Tomás perdón el tiro y es que me parece muy importante lo que él destacaba una indicación de la diputada Carol Cariola permite que en el cuarto retiro no se cobre todo lo que se debe por pensión alimenticia a cargo de los fondos de la AFP que como sabemos y lo decía muy bien Tomás en Chile lamentablemente los hombres los varones nos desentendemos de nuestras responsabilidades familiares y hay deudas de pensiones alimenticias gigantes y quien ha cargado en todos esos años la responsabilidad del cuidado de las hijas de los hijos han sido las madres las mujeres por eso que es tan importante que este cuarto retiro contemple que se puede cobrar al deudor a cargo de las platas de la AFP el 100% de la deuda por pensión alimenticia porque eso es una acción de reparación con los niños con las niñas y también con las mujeres que han tenido que como se dice salir adelante solas sin apoyo de su pareja o del varón que en su minuto ayudó a procrear y es un tema clave así que yo también respaldo mucho esa indicación y creo que es clave que eso en el Senado se mantenga como también la aprobación importante lo que señala porque estamos como en la hora de la sesión sí, sí, no pero recojo el guante justamente con esa declaración importante lo que señala el diputado Núñez que queremos finalmente como presidente un presidente que escuche a los votantes o que sea tan pero tan recalcitrantemente creyente en sus convicciones que por coherencia finalmente los desatienda Amaro yo creo que lo que queremos en definitiva siempre va a ser que esté en sintonía con la gente lo que pasa que al igual que la última encuesta que dijo que el 69% de los parlamentarios estaba votando en virtud de conveniencia electoral yo creo que tanto Sebastián como yo que cada vez que vengo un programa como esto recibo mensajes diciéndome Tomás por favor el cuarto retiro yo también creo que hay que escuchar a toda la gente y hoy día hay 3,8 millones de chilenos que ven un alza en el 20% en la lechuga en el 20% en el gas licuado en el 10% en la carne ahora no discutamos yo no quiero pelear con Daniel cuánto corresponde a la inflación mundial y cuánto corresponde a lo nacional yo creo que hay un el banco central yo de verdad lo defiendo Mario Marcel es de izquierda pero creo que hace una labor increíble creo que una entidad autónoma que ha funcionado muy bien y quiero entender de que en definitiva como decía recién el diputado Chilin que tampoco tiene que ver con mi sector o como decía ayer Osvaldo Andrade socialista o como decía Carlos Montes Letelier Goich y otros obviamente uno escucha a la gente de que quiero el cuarto retiro porque quiero la plata en la mano pero también hay otros chilenos que producto de esto ven ciertas consecuencias que no son deseables entonces administrar Amaro esto no es fácil lo dijo el diputado Pablo Vidal que tampoco es de mi sector entonces que quiero decir yo la mejor señal la mejor señal cuál es es que ayer se aprobó esto con dos votos más así es y antes cuando lo habíamos aprobado porque el gobierno había llegado tarde porque el presidente pedía merma económica por todos los errores que cometió que cometimos el oficialismo lo aprobamos con 122 votos entonces Amaro si es una circunstancia distinta y en dos semanas más vamos a estar hablando del quinto retiro y quizás estos dos votos ya no estén y se pierda por uno y nos van a echar la culpa de que los que votamos contra el quinto somos los responsables de no escuchar a la gente sigamos debatiendo al respecto pero escuchemos las declaraciones también y la intervención que hizo la diputada Daniela Sicardini ayer en la sala no nos gusta que la gente recurra a sus propios fondos pero hemos apoyado cada uno de los retiros de los fondos anteriores porque ha sido el único apoyo más universal y porque el gobierno siempre llegó tarde y de manera insuficiente con las ayudas nos costó más de un año como oposición que el gobierno entendiera de que era necesario un IFE pero un verdadero IFE y finalmente cuando llegó lo hizo con un IFE como el que tenemos hoy que no es ni con los montos ni con la cobertura que pedíamos y el IFE llegó cuando la gente ya tenía grandes deudas cuando los emprendimientos y pymes familiares ya estaban reventadas como pasó en la región de Atacama si las personas tienen la posibilidad de decidir no hacer los retiros ojalá que no lo hagan pero nosotros no somos nadie para impedirle ¿no es cierto? de que lo hagan en esta crisis mundial como la que estamos viviendo no vamos a caer en el error en que cayó este gobierno que por tanto focalizar las ayudas terminó dejando afuera y diciéndoles que no calificaban a millones de chilenos y chilenas por favor presidente bájense del poni o tenía más valor el derecho a retiro que no ha desmentido y que todo indica que pudo haber realizado también el en entonces ministro que celebró el miserable IFE de las 65 Lucas el hoy candidato Sebastián Sichel el guardián de la FP el que no entra a debates morales pero se opone finalmente en una posición prácticamente como de santa inquisición de la derecha para amenazar que va a estar vigilante sobre lo que hagan sus parlamentarios el día de hoy no cuestionamos lo que hayan realizado en su minuto pero lo que lo que cuestionamos es que hay muy poca consecuencia y coherencia con lo que dicen y hacen presidente ahí las palabras de la diputada Sicardini y al respecto preguntarle además también diputado Soto que se encuentra a las afueras del congreso preguntarle respecto a un tema conceptual que también es es jodido es peligroso resulta verdad que hoy en día la mayoría de los chilenos está pensando que un fondo previsional es igual a una cuenta de ahorros y no lo es no absolutamente mire la verdad que en Chile no tenemos un sistema de seguridad social con todas sus letras lo que tenemos en Chile es un sistema de inversión privada a través de empresas que se llaman AFP que invierten los recursos de los chilenos y chilenas para generar rentabilidad y utilidades pero no cumplen el objetivo principal para el cual debieran estar creadas que es para entregar pensiones dignas y entregar una vejez decente a los adultos mayores de nuestro país ese es el problema ese es el principal motivo del fracaso del sistema AFP y el por qué la gente conscientemente como ya señalé decide retirar sus ahorros sabiendo que el día de mañana a lo mejor le va a afectar su pensión pero lo hacen conscientemente porque ya saben que de todas maneras su pensión va a ser de pobreza y va a ser miserable mientras las AFP siguen retirando utilidades millonarias entonces este sistema tiene incentivos la verdad que son perversos yo entiendo ese alcance lo que ocurre verdad es que culturalmente me entiende el planteamiento se ha instalado el concepto de que un fondo previsional en definitiva es una suerte de cuenta de ahorra a la que puedo echar mano en situación de crisis cuando el fondo previsional no hablemos de las AFP los fondos previsionales en general en el mundo son de carácter obligatorio y no les puedes echar mano me entiende el planteamiento si no si estoy absolutamente de acuerdo los sistemas previsionales se crean para cumplir el objetivo de entregar pensiones cuando la gente llega a la edad de jubilación pero la pregunta es si ese objetivo no se está cumpliendo con las expectativas que la gente espera no es legítimo entonces que siendo los propietarios los dueños de sus ahorros que son el fruto del esfuerzo de toda la vida la gente el fruto del esfuerzo del trabajo de las personas puedan recurrir a esos recursos de manera excepcional obviamente en un contexto en el cual estamos en una crisis que es mundial yo creo que absolutamente razonable y absolutamente necesario no es justo acaso que se pueda echar mano al 100% de los ahorros cuando usted está amaro en una enfermedad terminal que es altamente costosa y no va a poder disfrutar de esos recursos no es justo acaso amaro que poniendo por delante el interés superior del niño las mamás y los niños a los cuales se les deben pensiones de alimentos puedan pagarse de esa retención yo creo que es absolutamente justo lícito y no solo eso creo que es necesario por lo tanto yo creo que hay que defender desde esa perspectiva lo que estamos haciendo con estos retiros entendiendo que no puede ser obviamente un cambio de lógica permanente sino que es un tema excepcional interesante lo que señala porque entonces las indicaciones que van con este cuarto retiro es posible que sean efectivamente observaciones permanentes a considerar con fondos previsionales el día de mañana y a futuro gracias diputado Soto por estar con nosotros esta mañana entiendo entonces verdad que Fidel está Fidel Spinoza está pidiendo la palabra lo escuchamos lo escuchamos estamos entrando ya a la sesión pero quisiera primero darle las gracias a Canal 13 la posibilidad de que parlamentario de regiones podamos exteriorizar los puntos de vista que quisiera hacer algunas precisiones respecto a lo que decía a lo que decía Tomás Fuentes primero preguntarle a dónde ocurrió los tomatazos porque todos ingresamos por el mismo lugar al congreso yo ayer no vi que haya manifestaciones ni agresiones a nadie a la llegada al congreso por lo menos si ocurrió en alguna otra parte le pido disculpas por dudar de aquello pero en lo que sí coincido con él en lo que sí coincido con él es la consecuencia de Sebastián Sichel eso tengo que reconocerlo yo como diputado socialista Sebastián Sichel es muy consecuente en defender obviamente a sus amigos de la AFP porque eso es lo que está haciendo él trabajó para la AFP Andrés Santacruz fue su nexo para trabajar con la AFP y hoy día obviamente está defendiendo esos preceptos y eso es legítimo si en definitiva yo no puedo tampoco cuestionar por ejemplo Carlos Ignacio Kuchel que es de mi región senador votó todos los retiros en contra yo no encuentro esos consecuentes pero no está respondiendo a la gente que también a él lo apoyó eso es lo que decimos hoy día hay gente que lo ha pasado mal estamos viviendo en malas condiciones yo también quiero precisarte Tomás con mucho respeto que tú tergiversas un poquito la realidad cuando hablas de los 122 votos porque tienes que recordar que para el primer retiro que fue la puerta de entrada para los otros retiros se ganó por dos votos fueron 95 acuérdate tú porque ahí hubo unas presiones que fueron desde el presidente Piñera hacia abajo sostenibles los ministros todos trabajando para que se votaran en contra y hubo 11 parlamentarios de un sector político que votaron con nosotros la diferencia fue que ahí toda la oposición estuvo alineada no como ayer donde hubo algunos de la oposición que se abstuvieron y digamos las cosas como son porque no le mintamos a los chilenos la abstención en una votación como esta es simplemente un voto en contra por eso a mano yo quiero de mi parte primero agradecerte la posibilidad de poder haber intervenido en su panel ojalá los parlamentarios de regiones podamos mostrar siempre nuestras realidades la gente lo está pasando mal y termino con lo siguiente a mano lo que yo decía ayer al inicio de mi intervención la gente de nuestra región yo hablo con la gente de mi región de los lagos que es una realidad todo chile ya tenemos muchos trabajadores agrícolas ¿sabes cuántos años un trabajador agrícola le entrega sus pulmones a sus empleadores 40 o 50 años y terminan con una jubilación de 150 mil pesos las trabajadoras las pesqueras las salmoneras ¿para qué le digo? a los 20 o 30 años están con enfermedades profesionales terminan o con jubilación anticipada por enfermedad profesional o terminan con jubilaciones indignas y los profesores ayer nos mencionamos los profesores 40 o 50 años educando generaciones generaciones tenemos jubilaciones de 200 mil pesos eso es lo que tenemos que cambiar y hacia allá tenemos que luchar en el futuro todos unidos todo más independiente de nuestros colores políticos yo creo que eso nos debe unir para que tengamos una gran reforma a la pensión en el futuro muchísimas gracias diputada Sinoza gracias por sus aportes es usted bienvenido muchísimas gracias vamos a estar prontamente con el diputado Eduardo Durán pero antes de escuchar sus declaraciones respecto a algo que aquí también hemos estado dialogando que son las presiones y los telefonazos antes de aquello escuchemos las palabras también de Maricela Santibáñez y lo que dijo ayer en el pleno allí en la sala de la cámara de diputados presidente le quiero recordar que hace un año se aprobó por primera y amplia mayoría el primer retiro se promulgó sin mayores ceremonias su aprobación significó una tremenda ayuda para millones de chilenos y chilenas que se encontraban con necesidades importantes padeciendo los primeros grandes efectos de la pandemia y de la cual teníamos bastante una mínima información no debemos olvidar presidente que la aprobación de ninguno de estos retiros incendió el país ni lo hundió como algunos intentaron decirnos el dinero en su gran mayoría sirvió para qué para pagar cuentas para pagar medicamentos para pagar alimentos señor presidente le quiero destacar las tres grandes razones por las que tenemos que votar a favor de esto que fueron las tres indicaciones aunque hayan hecho lo que hayan hecho con el populismo se acaba el estado de excepción presidente se descongelan todas las deudas que están ahí pendientes lo que no se hizo en mucho tiempo en este congreso se puede resolver con este cuarto retiro pensiones de alimento niños y niñas de nuestro país adolescentes también que están abandonados quien de este congreso que lleva tanto tiempo hizo algo presentó un proyecto de ley para que los papitos corazón pagaran sus deudas con el IFE no se van a pagar ninguna pensión de alimento presidente rentas vitalicias créanme que aquí hay hartos diputados que tienen la edad de las personas que hoy día reciben sus rentas vitalicias que afortunados son que tienen un sueldo pero contundente no así aquellos pensionados que hoy día podrían recibirlo y que quedaron abandonados antes que querían ponerle una cuota indefinida por siempre pero gracias a esta indicación que presentamos como bancada logramos poner la renta vitalicia donde correspondía con justicia y con dignidad este es el momento si ya fracasó el sistema AFP este es el momento ya ni siquiera tiene que ver con ganarle a la derecha con una batalla de izquierda y derecha esto tiene que ver con nuestros compañeros ciudadanos con nuestros compañeros que hoy día lo están pasando pésimo o acaso en sus distritos no hay oídos comunes hoy día en el mío sí señores en el mío sí cuando te para una amiga de la misma categoría que te dice que va a ocupar el IFE para solventar un cáncer es cuando tú dices tengo que alzar la voz por los simbos las palabras con fuerza y vehemencia de la diputada Santi Ibáñez y observe usted lo que tenemos en pantalla tenemos por un lado a Tomás Fuentes diputado de Renovación Nacional y por otro lado a otro diputado de la misma colectividad de Renovación Nacional Eduardo Durán a quien le damos también la bienvenida uno vota por el retiro y el otro en contra Eduardo Durán hablemos acerca de hablemos sí sí pero podemos retomar ese punto pero enseguida quiero preguntarle darle la bienvenida a Eduardo Durán y preguntarle justamente por las presiones hablemos con sinceridad cómo estuvo la jornada de ayer cuáles fueron esas presiones buenos días Amaro buenos días Tomás no alcanzo a ver quién más está en el panel pero también permítanme saludar a toda la gente que hasta ahora ve el matinal un saludo para todos ellos bueno respondiendo a tu pregunta Amaro que todo este tiempo en que se han visto los diferentes retiros del 10% es común es común que el ejecutivo los ministros conversen principalmente con los parlamentarios de gobierno con los parlamentarios oficialistas para conocer el voto para conocer y en definitiva cuando se acercan los momentos de votación estar a conocer y presionar digamos con todas las letras muchas veces para que uno cambie el voto para que uno entre en razón según ellos pero yo entiendo que esto es normal pasa no solamente con este proyecto a lo mejor no hay que exagerar tanto pero sí es verdad en todos los retiros en el caso personal recibí llamados telefonazos para que mi voto fuera cambiado y su voto cambiado de qué manera qué se le ofrece en ese proceso de negociación porque sabemos que hay una negociación yo creo que estas negociaciones parten con conocer cuál es la opinión de en particular de mi persona los motivos que tengo para votar respecto de una u otra iniciativa y después presentar argumentos para hacerlos cambiar de opinión y en definitiva como hemos sabido también por la prensa lo que le ocurrió a Paulina Núñez desde el comando presidencial lo mismo me ocurrió a mí también con un llamado en que si no si votaba a favor del cuarto retiro por ejemplo ya no era partícipe de un programa político de la candidatura de nuestro sector y otras cosas también que yo les reto importancia hablemos de esas hablemos de esas otras cosas a las cuales un momento si diputado Fuentes hablemos de esas cosas otras cosas también en el tapete a las cuales usted le resta importancia ¿cuáles son? para conocer un poco verdad del proceso diputado Durán bueno es lo que le estaba comentando cuando me interrumpió mi exposición estas cosas como sacarnos la foto con el candidato y cosas que son mínimas yo creo que a esta altura somos adultos somos parlamentarios nos debemos a nuestros distritos y en ese sentido yo no voy a transar una votación tan importante como las que hemos realizado en este tiempo por una amenaza de este tipo y sin embargo no se pudieron alinear las fuerzas ¿qué le dice eso a usted? ¿aliñar las fuerzas en qué sentido Amaro? en el sentido de que finalmente hubo mucho voto de parte de diputados oficialistas por el cuarto retiro Sebastián Sichel no pudo alinear a los suyos dentro del parlamento bueno hay que reconocer que el candidato presidencial Sebastián Sichel ha sido consecuente con su postura de estar en contra de los retiros eso es respetable eso es valorable pero es opinión personal en el caso mío alinear las fuerzas para mí es alinear las fuerzas con el distrito que represento si yo me debo a él estar en el Congreso Nacional y representar a la población que me eligió como diputado es para representar la sensibilidad a los problemas que están viviendo en este sentido la clase media y las pymes y en este cuarto retiro por eso lo voté a favor y a esa es a la gente ¿cierto? al electorado al cual yo me tengo que deber en primer lugar diputado Fuentes están todos en libertad de votar pero ojo si votas por el cuarto retiro no formas parte de mi campaña y no me saco una fotografía contigo Amaro mira yo creo que si es importante profundizar en las amenazas porque yo por ejemplo en mi caso con Eduardo él me puede desmentir hace mucho tiempo atrás le dije Eduardo ¿tú cómo vas a votar el cuarto retiro? y él me contestó en el comedor Tomás lo voy a ver el día de la votación en virtud de mis convicciones obviamente nunca más le pregunté si ya me contestó que lo va a ver el día de la votación en virtud de sus convicciones pero yo creo que dejar como quien dice el manto de duda de presiones además de la fotografía que me voy a referir al tiro a eso pero suponte amenaza o cosas así yo creo que es bueno hablarlo y transparentarlo porque yo creo que no corresponde que algunos puedan pensar que algún ministro haya llamado a algún parlamentario para decirle poco menos que te voy a no sé a perjudicar yo creo que eso no es así entonces me gustaría que lo dejáramos en claro para que la gente no piense de que algún ministro por ejemplo llamó a alguien para amenazarlo y en el caso verdad diputado Durán cuénteme quien lo llama por teléfono lo llama por teléfono a alguien de la campaña del candidato Sitchel lo llaman del gobierno quien llama para hacer las amenazas respecto a su no figuración y su no presencia en la campaña bueno yo creo que ningún ministro en este caso está involucrado en la campaña ellos forman parte del ejecutivo y no me he referido a ellos yo he sido bien claro en decir que no he recibido presiones de ministros solamente he recibido una invitación por ejemplo del ministro Rodrigo Cerda donde nos juntamos en su oficina en forma muy respetuosa con un buen nivel de conversación respecto de los pros y de los contras de la medida del cuarto retiro y eso no es ninguna presión quiero dejarlo en claro es una deliberación normal por supuesto y eso no no nos debería alarmar desmiento tajantemente que haya recibido presiones de algún ministro en este cuarto retiro ya lo que sí dejo en claro que sí recibí un llamado de Catherine Martorell que fue el mismo que recibí que recibió Paulina Núñez para decirme lo que les manifesté anteriormente oiga y una pregunta tanto a Catherine Martorell como también al ministro de Hacienda usted en ese proceso de diálogo les pudo recordar que ellos hicieron retiros no pues esta información de los retiros que ellos hicieron la hemos venido a conocer en esta última semana perfecto en ese tiempo yo eso fue posterior ya entiendo pero y que parece y en que medida motivó también su voto a favor del cuarto retiro el hecho de que estos personeros hayan hecho sus retiros en su momento bueno yo tengo razones fundamentales que ayer en mi discurso solamente mencioné tres para aprobar el cuarto retiro y en forma rápida Amaro no me voy a alargar una que durante la pandemia los tres primeros retiros sirvieron para que la gente de mi distrito hablo por la gente de mi distrito sobreviviera se alimentara y durante el periodo acumuló mucha deuda ya acumuló mucha deuda entonces este cuarto retiro va a servir precisamente para financiar y pagar todos esos compromisos que se acumularon como por ejemplo las cuentas de los servicios básicos que están acumulados los créditos los dividendos las contribuciones de bienes raíces etcétera 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 en segundo lugar se produce una economía familiar ya lo he dicho hasta el cansancio mucha gente posiblemente no tiene posibilidad de retirar pero si un familiar y ese familiar que tiene fondos por retirar va a ayudar a otro que no puede y eso lo he vivido durante todo este tiempo y lo he escuchado también en fin gente que con los retiros compró capital de trabajo adquirió algún vehículo exactamente y puedo tener un emprendimiento exacto etcétera etcétera pues bien mi decisión de votar a favor del cuarto retiro obedece a ese y a otros razones que no te alcanzo a dar por el tiempo pero también lo que tú me preguntas que si la el hecho de que los ministros y personalidades del gobierno hayan hecho del uso del retiro me parece válido si cada uno conoce su situación personal ya y en eso no hay problema por eso los retiros son voluntarios ya y si alguien lo necesitó bien que lo haya hecho pero que transparentémoslo puede ser legal puede ser legal pero no sé si es coherente con la argumentación que han esgrimido en el tiempo ahora diputado Fuentes preguntarle por un lado hay información privada por otro lado está el valor supremo de la transparencia en democracia ¿cree usted que Sebastián Sitchell debiera prontamente transparentar la situación si retiró o no hizo uso de su facultad legal? se lo pregunto al diputado y al diputado Fuentes que no le hemos dado la palabra diputado Fuentes yo 100% yo hubiese sido Sebastián y al igual como las imágenes que ustedes tienen ahí de distintos políticos que retiraron el 100% yo le hubiese contestado lo siguiente le hubiese dicho Amaro al igual que 11.100.000 chilenos yo retiré mi 100% porque existe la posibilidad porque mientras no esté prohibido existe y aunque tú Amaro me dijiste el otro día que ya muchos lo han dicho pero muchos hemos dicho muchas cosas y en la cual en la votación hacen otra entonces como todavía existe la posibilidad de la expropiación de los fondos de pensiones y en la comisión que si bien le reconozco el mérito a Carol Cariola porque trabajamos pensión de alimento para todos los papás corazón Alejandra Sepúlveda pregúntele cuánto trabajamos renta vitalicia enfermedades de alto costo que es una iniciativa de la mía no solamente enfermedad terminal pues si la de alto costo también hay que pagarla en el presente reconociendo eso quiero decir de que considero que fue injusto que hayamos perdido siete contra seis votos el artículo que dice de que los afiliados no podrán ser objeto de expropiación porque como tú me dijiste Amaro todos lo han dicho pero por qué no lo quieren votar incluso yo le quería responder al diputado Fidel Espinosa saquemos los 150 mil millones y se los pasamos a una entidad pública cuando yo creo en todo caso que la persona debe elegir si es privada pública o mixta puede ser una fundación si el problema ya no son las FP yo creo que las FP por lo menos a mí yo no conozco ninguna ninguna me ha llamado y yo creo que a Eduardo tampoco sino que yo creo que ya estamos en un dilema de que estamos en un cuarto retiro habiendo aprobado los anteriores y no sabemos cuándo decir stop porque hay gente que está viéndose afectada por precios que lo que te digo yo son alzas después del segundo retiro no alzas sostenidas desde hace cinco años la lechuga subió 20% después del segundo retiro y solo me imagino que fui claro yo voy a decir si hubiese sido Sebastián y contesto al tiro si lo retiré al igual que 11.100.000 chilenos porque si bien puedo pensar distinto y si alguien está evadiendo pongamos verdad a racionalizar un poco cuál ha sido la estrategia comunicacional en ese alcance porque si un candidato evade responder ¿por qué es? por eso te digo Amaro de que yo no comparto la respuesta de Sebastián yo la hubiese dicho al tiro si lo retiré ¿y será que evade porque le incomoda el tema? oye porque quizá observa que efectivamente en ello habría una incoherencia si es que sacó y retiró dinero ahí no sé ahí no sé qué responderte porque deberías preguntarle a él pero al igual como yo escuchaba mucho parlamentario en decir no que yo debía un crédito apotecario tenía una deuda pendiente yo creo que tampoco hay que entrar ¿por qué a justificar? ¿por qué a ser válido decir yo lo retiro? por una sencilla razón a ojos de la ciudadanía por una sencilla razón a ojos de la ciudadanía y lo saben ustedes diputados uno no puede sostener un discurso público y obrar de otra manera privadamente podrá ser legal que efectivamente él como todos los chilenos pueda hacer uso de su dinero facultado por el Congreso al sacar un retiro pero si he tenido durante el tiempo un discurso público ¿cómo es posible que obre de otra manera privadamente? ¿por qué creen ustedes finalmente que Marcela Cubillos es noticia? ¿cómo Boric y Promote? ¿por qué Marcela Cubillos es noticia? ¿por qué es noticia entonces el ministro de Hacienda o la ministra también de Medio Ambiente? ¿por qué señores? ¿o Jaime Mañalich? ¿o será verdad que son noticias? ¿cuál es la razón o el fundamento si es que el resto está tan equivocado? ¿Diputado Durán? Permíteme Maro sí aquí hay dos cosas que yo quiero marcar el punto una es la coherencia la gente tiene derecho a saber que gente del espacio y el aparato público en este caso ministros parlamentarios han hecho uso del retiro del 10% por muy legítimo que sea porque debe haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y en segundo lugar mira durante la pandemia los diputados los senadores los ministros todo el gobierno central el poder judicial hablemos del aparato estatal completo las empresas públicas no hemos perdido nuestro trabajo Amaro y tenemos un buen nivel de remuneraciones ¿por qué nosotros que estamos en esa situación de privilegio le negamos a la gente que sí ha vivido en urgencia permanentemente durante la pandemia el que pueda hacer uso de un fondo de sus ahorros de la AFP yo eso lo encuentro de una inconsistencia del porte de un buque y no debiéramos dictar cátedra permíteme y no debiéramos dictar cátedra ya con argumentos tan feroces para prohibirle a la gente que no haga uso de un fondo de sus pensiones Diputado Fuentes Pregúnteme Usted ha escuchado al diputado Durán es el concepto básicamente de que no se puede sostener un discurso público y después obrar de otra manera privadamente no se puede estar al teléfono básicamente hablando con el diputado Durán u otros Catherine Martorell señalando verdad no voten no voten por estos retiros o los otros y al tiempo estar sacando el dinero ¿no le parece a usted en ese alcance una inconsecuencia? La verdad Maro es que no insisto el primer retiro es totalmente distinto en las circunstancias del cuarto retiro y en el primer retiro si encuentro legítimo de que tú puedas haber manifestado tu opinión como parlamentario y al momento de ser ley cuando la oposición se niega a aprobar un artículo que si bien tú señalas a Maro todos lo han dicho pero nadie lo quiere votar porque perdimos siete sellas a dos días de que sean inexpropiables le encuentro toda la razón que los saquen o acaso no hay un proyecto de ley en el Senado diputado Durán lo de Catherine Martorell dentro del propio oficialismo se señaló que aquello era o equivaldría a una campaña del terror fue una práctica de escarmiento fuerte o nos equivocamos o ustedes finalmente dicen una cosa y es otra perdón pero Catherine Martorell Eduardo para entenderte pero te amenazó solamente para entender mira aquí hay una incoherencia nuevamente del puerto un buque en el primer retiro del 10% la economía se va a ir a la espalda ya era el apocalipsis aquí en Chile le ha dado vuelta al teléfono perdone perdone que lo interrumpa en lo formal lo que pasa es que le ha dado vuelta al teléfono y usted está acostado exacto me imagino que estaba en el auto no se ha dado vuelta al auto es usted quien dio vuelta al teléfono no no tengo no tengo igual ah pues figura usted acostado en las pantallas del canal 13 ahora sí ahí sí perdone la interrupción no todavía no me lo he puesto ahí sí ahí está repuesto cuando se nos decía que en el primer retiro era el apocalipsis mismo que la crisis iba a dejar era una tragedia de tamaña con la economía chilena y los mismos que hicieron el retiro fueron los que decían eso eso es inconsistencia es incoherencia y es negarle la posibilidad a la gente que sí lo necesitaba con urgencia haberlo hecho desde el primer retiro en adelante pero el diputado oye Eduardo Caterin Martorell Caterin Martorell solo para saber para que no quede mantos de duda porque yo sí sé Amaro de otros parlamentarios que le dijeron a Sebastián Sichel o a Caterin Martorell en este caso para ser específico que no estaban de acuerdo con el cuarto retiro y que después cambiaron de opinión que lo publicaron en las redes sociales yo obviamente entiendo que Caterin Martorell llame por teléfono diciéndole a alguien que es lo que yo sé que es verdad en mi opinión personal oye cambiaste de opinión en el caso de Eduardo yo no conozco esa llamada telefónica pero esta es la oportunidad que él también pueda aclarecer si es que Caterin Martorell para que no quede mantos de duda lo amenazó le ofreció algo no tengo idea y sería bueno que lo dijera para que no sigamos estigmatizando los famosos llamados de Caterin Martorell Bueno ya yo creo que fui muy claro al respecto Tomás no sé qué cosa no entendiste no sé qué quieres sacar o estar leyendo entre líneas yo ya dije que recibí un llamado del comando presidencial de la vocera que en este caso es Caterin diciéndome que los que votaran en contra del cuarto retiro no iban a formar parte de un equipo de un proyecto político que tampoco se iban a sacar la foto con el candidato ¿qué más queréis que esté le queda claro entonces y le parece aceptable como práctica diputado Fuentes? no yo no comparto ningún tipo de presión como lo he dicho siempre en Chile no existen las órdenes de partido bien así tiene que ser porque si no los partidos legislarían en nombre de los diputados y no los diputados a nombre de la ciudadanía razón por la cual estoy en contra de cualquier tipo de sanción o que a un diputado se le pasa al tribunal supremo y todo ese tipo de cosas que han dicho por ejemplo con Jorge Durán exacto bueno vamos a escuchar las palabras de otro diputado que también votó en contra Osvaldo Urrutia escuchemos la izquierda prometió que luego de este retiro no enfrentaríamos más proyectos de esta naturaleza sin embargo bien sabemos que no cumplieron su promesa y que siempre es fácil hacer política con dineros ajenos eso se llama demagogia y populismo hoy estamos enfrentados al cuarto retiro algunos diputados impulsores de esta iniciativa han mostrado sus verdaderas intenciones nunca han estado realmente por las personas que han requerido ayuda producto de la pandemia ya que su postura en esta materia es incoherente con el pensamiento de izquierda que se prefiera la merma de los ahorros individuales por sobre la ayuda que el estado debe otorgar resulta irrisorio al respecto es bueno recordarle las propias palabras del candidato Boric quien dijo que no aprobaría un cuarto retiro si el IFE se mantenía hasta diciembre tampoco cumplió con su palabra al sentirse presionado por sus adherentes este proyecto es regresivo porque no ayuda en nada a aquellos que ya retiraron sus ahorros previsionales y le da un regalo un perdonazo tributario que beneficia al 20% más rico estamos ante la peor política pública que ha visto este país en los últimos 30 años y yo no voy a ser parte de esta nueva irresponsabilidad de esta Cámara de Diputados votaré en contra ¿cuánto hay de populismo? es la gran interrogante también sabemos que un diputado dura 4 años en el cargo un senador dura 8 años y en el Senado va a ser más difícil ya lo han dicho algunos diputados porque los senadores tienen una ventaja son menos susceptibles a lo que es el calor del electorado y a esas presiones o me equivoco diputado Durán mire yo quiero dejar en claro que estos discursos de de populistas de irresponsables de pocos republicanos yo estamos cansados de esto Amaro y espero que la clase política los detractores del cuarto retiro terminen con este discurso de odiosidad yo le voy a dar el caso personal mío yo soy un diputado de centro derecha mis votantes son de centro derecha y no todos ellos estaban de acuerdo con el cuarto retiro entonces cuando yo me la juego y voto por el cuarto retiro lo hago pensando en mi distrito completo en la generalidad y no le ando preguntando a la gente el color político que tiene para ver si está de acuerdo o no con esta medida entonces dejémonos de estar hablando de irresponsabilidad de cálculo electoral porque es un riesgo también el que corre uno ya lo dije mis votantes son de centro derecha y no todos están de acuerdo con la medida yo lo hice por convicción porque conozco la realidad de mi distrito no sé si Tomás cierto y los diputados que estarán en el panel conocen los espejos San Ramón Pedro y Reserda El Bosque La Sistema y San Miguel comunas tremendamente populares donde las joyas comunes todavía están presentes donde todavía hay necesidad donde todavía la gente no se pone en pie entonces por eso mi voto fue a favor de este cuarto retiro por convicción y no por populismo como algunos en forma tal ligera nos quieren dejar ante la opinión pública se aprobará en el Senado entonces es la gran interrogante si lo escuchamos por favor diputado Fuentes no yo creo Amaro la verdad que también el señor Chilin que no es de mi partido el señor Osvaldo Andrade que fue presidente del partido socialista Letelier que ha sido senador y diputado por muchos años creo que por 30 Carlos Montes que ha sido de la Comisión de Hacienda muchos años muy experto yo debo decir que él es muy sabio en lo que hace siendo socialista Carolina Goich ex candidata presidencial yo también creo Eduardo que ellos conocen su distrito si lo que pasa es que yo creo que aquí en el cuarto retiro habiendo aprobado los anteriores yo hay una diferencia de opinión de cuánto afecta a unos y a otros porque hay gente que hoy día no tiene fondos de pensiones entonces yo creo que la discusión no se trata de que algunos son buenos escuchadores de la ciudadanía y otros son malos porque no escuchan a la ciudadanía yo creo que se trata de cuánto crees tú que afecta o no afecta de hecho Amaro yo me saco el sombrero por aquellos diputados que sabiendo ni siquiera hablo de mi sector lo da al frente que sabiendo que siendo esto muy impopular ayer por ejemplo hayan votado en contra sabiendo que estamos a un mes y medio de las elecciones sabiendo que ellos votaron a favor el primero el segundo y el tercero y que ayer hayan votado en contra yo por ello de verdad creo que es algo que no se entiende en la lógica electoral pero que sí se entiende en la lógica de la pega que ellos hacen que me imagino que es correctamente velar por el bienestar de la ciudadanía Tonka Amaro se da cuenta el efecto que puede tener una media sonrisa Amaro increíble mire lo que hicimos ayer ganamos impresionante yo estoy muy feliz tengo que decirlo muy muy feliz han sido cinco meses muy agotadores de mucho trabajo de trabajo de hormiga que es el que es importante hacer en esto y ayer quería hacer un Naruto de ida de vuelta tirarme en parapente en el hemiciclo quedé agotada muscularmente porque ustedes no saben el trasbambalina la verdad que este fue una aprobación sufrida hasta el último momento como nunca como ninguna en que hubo que hacer toda suerte de maniobras de operaciones entonces quedé con un lagrimeo en el ojo pero feliz feliz muy feliz básicamente porque creo que Chile está feliz que hoy día la marraqueta es más crujiente que por fin tuvimos un triunfo después de mucho tiempo de derrotas yo creo que los últimos años han sido derrotas yo creo que se han traicionado de alguna manera las expectativas que teníamos respecto de lo conseguido y que es muy importante para la gente para mi pueblo que sufre para la gente que lo necesita en sus casas que seguramente ayer estaban tan felices como nosotras es un triunfo para aquellos que apoyan el cuarto retiro pero es un primer relevo falta otro y es importante y es enorme el senado y la verdad que ahí el escenario se ve bastante más complejo cuál va a ser su injerencia si alguna puede tenerla y cómo ve el panorama ahí en el senado bueno estos retiros Amaro son un libreto diseñado para que ocurran ciertas cosas y que tiene que prever políticamente hay que decir que los retiros son básicamente desde mi perspectiva una operación política y es una operación política que debe ser perfecta eso quiere decir que hay que prever por ejemplo hace cinco meses atrás cuando presenté el retiro y recordábamos cierto que todo el parlamento completo salió a decir que esto era una irresponsabilidad que yo estaba chavetada que esto era inadmisible todos la oposición por supuesto también pero esto que se repite retiro retiro sabíamos cuando lo presentábamos hace cinco meses que en esta fecha íbamos a estar en esta situación íbamos a estar a 40 días de una elección parlamentaria y presidencial y ese era un dato relevante y iban a haber sucedido determinadas cosas que fueron sucediendo tal cual como estaban previstas por lo tanto yo frente a su pregunta tengo que decirle ayer usted sabe el país sabe le entregué la batuta de este cuarto retiro a Jasna Proboste a la senadora Jasna Proboste que a mi juicio es quien será la encargada de llevar adelante esto pero por supuesto yo no me quedo dibujada Amaro tal cual como parece que usted presupone por su pregunta yo sigo de cerca esta operación política bueno le cuento porque usted me decía cuál iba a ser mi rol por supuesto que mi rol es asegurarme absolutamente no presupongo nada por eso hago la pregunta limpiamente solamente si no por eso hago la pregunta limpia no presupongo nada es interesante el conocer y por eso también antes de irnos a Jasna Proboste la otra pregunta en sus palabras es una operación política la pregunta es es una operación política que tiene doble finalidad para usted por un lado la ayuda a los chilenos pero por otro indesmentiblemente la destrucción del sistema de las AFP si yo quisiera terminar antes si me lo permite de contestar lo anterior cuál era mi rol en esa operación política mi rol es asegurarme no voy a soltar el cuarto retiro voy a hacer lo que haya que hacer para apoyar esa vanguardia que debe llevar la senadora Jasna Proboste para que tengamos los votos y para eso hay que hacer una cantidad de cosas si usted ve Amaro en el día de ayer hasta el último minuto hubo que operar políticamente para mí por ejemplo era muy importante de que no se tocaran públicamente los nombres de dos votos que fueron claves que fueron los fundamentales que fueron los de Nora Cuevas y Ramón Galleguillos uno de Renovación Nacional otra de la UDI ¿ya? que para mí era importantísimo que sus nombres no se mencionaran por ningún motivo porque por ejemplo y eso había que preverlo en la operación política cuando en el último momento se bajan de manera increíble los votos de Chilling ¿ya? que es inexplicable como el jefe de bancada del Partido Socialista vota en contra de cómo habría votado Salvador Allende probablemente si hubiera estado aquí en esta Cámara suponiendo además cuando se cae ese voto y cuando se cae el voto del senador también del diputado socialista Juan Luis Castro que es aún peor porque no se presenta a votar ¿ya? y cuando yo me enteré exactamente 15 minutos antes de la votación que iba a ocurrir esto y que además la idea de estos personajes era que con esos dos votos menos se cayera el cuarto retiro ¿ya? ellos estaban interesados en que se cayera y eso hay que decirlo por eso Chilling y Castro mantienen su voto en el misterio y en el último momento a pesar de la conversación que estaban teniendo con la bancada socialista encerrados entiendo que a gritos ¿ya? cuando se bajan ellos yo tengo que tener previsto ¿qué hago? necesito dos votos más siempre calculé dos votos más y lo dije públicamente dije que teníamos hace 18 días hace 10 días dije que teníamos 18 votos y finalmente se concretan los 18 votos exactos que teníamos para lo cual el candidato Boric puso toda suerte de dificultades se alargó una votación que se habría podido producir hace 10 días y finalmente terminan estos socialistas bajándose en el último momento para tratar de dañar el cuarto retiro creyendo que no se aprobaba ¿me entiende? entiendo perfectamente cuéntenos tras bambalinas qué es lo que ocurre con ese tirallafloja con ese flujo de presiones usted es parte de efectivamente aquello por un lado pero claro está arremetiendo contra otras fuerzas por otro lado presiones que van y vienen cuénteme un poco tras bambalinas qué es lo que ocurre bueno había de alguna forma primero que distraer por así decirlo al gobierno de determinados objetivos había parlamentarios que estaban tremendamente presionados yo les comentaba ayer y lo reitero el diputado Álvaro Cárter estaba en un estado emocional producto de las presiones que ha recibido muy complejo y no era el único hay varios diputados de la derecha que iban a votar a favor que estuvieron encerrados hasta último minuto en su oficina prácticamente aperfechados para que no los no los presionaran ahora yo también en esto quiero ser muy clara Maros si usted me lo permite y quiero agradecerle tremendamente el espacio que permite explicarle a la gente algunas cuestiones que no se conocen y que no son cubiertas normalmente por la prensa también es muy importante decir que no ha sido el ministro Osa y en eso como siempre me parece muy importante la honestidad más absoluta el ministro Osa ha sido un caballero él ha hecho lo que tenía que hacer ya ha tratado de convencer a los parlamentarios pero sin amenaza sin han sido otros que ya sabemos quienes son los que han amenazado de manera yo diría ilegítima y al borde de la ilegalidad a sus premios parlamentarios entonces era necesario y esos perdón distraer al gobierno vamos por partes esos otros quienes serían esos otros son parte de la línea oficialista y del gobierno o serían también parte de aquellas personas que forman la integran la campaña de Sebastián Sitchell básicamente y lo conocemos públicamente como la la matona del curso entre comillas aquí ha sido Catherine Bartorell ella es la que ha llamado directamente a los parlamentarios para amenazarlo la primera amenaza surge del propio candidato presidencial que es Sitchell ya cuando yo creo que comete un grave error que va incluso en contra de su carácter ver en mi opinión ahí estoy opinando como periodista ya que es esta amenaza pública que hace inmediatamente después de la de que él ya es el candidato único de la derecha lo primero que hace es amenazar a sus parlamentarios públicamente y amenazarlos con qué con el no apoyo ¿qué es eso? es amenazarlos con plata es con retirarle por una parte la posibilidad de ser candidato cierto que dependía de la firma de los partidos pero también con no darles plata probablemente entonces las principales amenazas para el cuarto retiro fueron finalmente Boric que sigue insistiendo con sus indicaciones impuestos con sus indicaciones no quiero decir lo que tengo ganas de decir ya sus indicaciones caca ya de impuestos sigue sigue entonces ahora va a ir seguramente al Senado el Frente Amplio a tratar de embarrar la situación con las indicaciones de impuestos ¿por qué? porque ellos no quieren al cuarto retiro tampoco Boric nunca ha querido siempre ha sido enemigo del cuarto retiro y ha tenido que darse vueltas de carnero y ceder pero en definitiva lo que él quiere es que esto termine aquí porque se ve en un gobierno donde lo que quieren es estatizar los fondos entonces necesita que haya fondos para poder estatizar efectivamente bueno eso por una parte pero respecto a lo que usted me preguntaba de quiénes son los que han amenazado ellos son los que han amenazado públicamente y ellos son los que dificultaron hasta el último minuto cierto el estado de ánimo de los parlamentarios y frente a eso había que hacer algo había que distraerlo y se hizo cuando aparece Chilin en el último minuto me entero ya que va a votar en contra que Juan Luis Castro no se va a presentar a votar y que se va a perder el cuarto retiro por dos votos socialistas había también inmediatamente que recurrir a algo y afortunadamente existían los votos suficientes para reemplazar a dos diputados socialistas inmediatamente nos pusimos de acuerdo con Carol Cariola para que ella fuera a hablar con Chilin parte de esa operación política consiste también al final en endosarle ahora a Jasna Proboste que es a regañadientes hay que señalarlo su candidata presidencial según lo que dijo usted ayer pero es su candidata presidencial a regañadientes pero le endosa usted la prueba de fuego de que se pase o no esto en el Congreso Jasna Proboste hay que recordarlo para nuestra audiencia a favor del cuarto retiro pero lo que usted hace no es como darle a alguien una corona de espinas si tengo que corregirlo jamás he dicho ni diré que Jasna Proboste es mi candidata presidencial lo que le dije con toda claridad es que no tengo candidato presidencial como el 65% de las personas en Chile ninguno de ellos me parece a mí todos son impresentables y le dije que hay tres candidatos cuando me insistieron ustedes que son los que tienen más posibilidades que son tres Elwin Elwin evidentemente ni para mí ni para la población es algo deseable hoy día un Elwin arriba del árbol otro Elwin de mediana edad que amenaza a sus parlamentarios que es Sichel y otra Elwin en versión femenina pero ninguno de ellos es mi candidato por ningún motivo yo como el 65% de la población encuentro que son todos más de lo mismo y que tienen mínimas diferencias y ninguno de ellos ¿por qué endosan la figura de Jasna Proboste entonces y delegan ella la responsabilidad del éxito de la gestión del cuarto retiro? ¿cuál es el cálculo político en esa operación? Porque creo claro entiendo su pregunta porque alguien podría decir usted dice una corona de espinas que prácticamente es endosarle un mal ¿cierto? yo creo que no que no es endosarle un mal francamente porque creo que la única que tiene el carácter la fuerza para tomar esa batuta es Jasna Proboste creo que no da lo mismo que sea mujer creo que ha sido muy importante en el liderazgo aquí en la cámara que yo sea mujer y que yo sea una abuela y una madre creo que ha sido fundamental porque lo que pasa con la presión de un proyecto tan importante y tan controvertido como este pasan cosas humanas uno tiene que hacer muchas veces cosas que ustedes probablemente no se las imaginan ayer en la tarde yo tuve que ir a abrazar a un parlamentario a su oficina para darle fuerza un parlamentario que realmente necesitaba un apoyo humano por ejemplo ¿entiendes? entonces no sé si me me logro dar a entender lo que pasa en cinco meses de tramitación tan intensa de algo tan difícil tan controvertido luchando luchando contra todo contra un parlamento completo teniendo que de alguna manera imponer una situación a nombre del pueblo que lo está exigiendo en que el único apoyo es la gente en la calle que aquí no la escuchan todos van con sus vidrios polarizados y nadie tiene idea de lo que pasa en la realidad contando con las semanas distritales en que los parlamentarios iban a sus distritos y empezaban a escuchar cuarto retiro cuarto retiro cuarto retiro cuarto retiro y eso es lo que los impulsaba en definitiva pero ha sido muy complejo ha sido muy difícil y eso requiere del carácter de una mujer como Jasna Proboste con la que yo tengo ¿a quién tuvo que consolar? prácticamente solo diferencias probablemente salvo que es una mujer aguerrida es una mujer del pueblo es una mujer que tiene una empatía con mi pueblo que sufre y yo creo que tiene la capacidad política y el carácter de cometer una tarea tremendamente difícil que es convencer a unos parlamentarios a unos senadores en este caso que están firmemente comprometidos con los intereses de las AFP como toda la élite en este país de que tienen que votar a favor del cuarto retiro recordemos que entre esos senadores hay varios que han sido miembros de los directorios de las AFP o sea que digámoslo en términos claros y simples pagados por las AFP ¿ya? ¿qué senadores están en su mente? ¿qué senadores están en su mente para ser más precisos? para maniobrar ahí ya no aprobó usted que contará con mi operación política permanente por supuesto desde acá ¿ya? me parece que es la persona que tiene la capacidad que tiene el don de mando y que tiene sobre todo la astucia política para poder lograr esos 26 votos que necesitamos para no dejar cosas en el tintero ¿a quién tuvo que consolar ayer en el marco de una muy tensa jornada? ¿a quién tuvo que abrazar? sí se cortó se cortó el teléfono y el retorno en estos momentos no sé si tú me estás hablando pero yo no tengo audio en este momento sabemos la van a llamar por teléfono la van a llamar por teléfono prontamente para retomar retomar digo yo el contacto con usted cosa que pueda escuchar mis preguntas aquí en el estudio lo están llamando por teléfono en estos momentos pero recapitulando básicamente lo que está señalando Pamela Giles es que ella endosa en la figura de Jasna Proboste lo que es la responsabilidad de la aprobación de este cuarto retiro en el Senado que no se ve como algo nada pero nada fácil revisemos lo que dijo la propia diputada ayer en el hemiciclo parlamentario escuchemos este retiro se consiguió gracias a los valientes diputados de la derecha que no se dieron a las presiones de Piñera fueron amenazados fueron presionados sin embargo hoy día gracias a ellos quiero decirlo claramente gracias a esos votos de los valientes parlamentarios de la derecha tenemos un cuarto retiro quiero decir que hace cinco meses cuando presenté este proyecto me dijeron que era imposible pero ganamos ganaron ustedes ganaron ustedes mis nietos mi pueblo que sufre y yo le entrego la batuta que nos ha correspondido llevar de este cuarto retiro a la senadora Jasna Proboste ella deberá ser la encargada de revertir una situación muy compleja en el Senado de una clase política indolente que no escucha el sufrimiento de nuestro pueblo las palabras de la parlamentaria ayer en el hemiciclo para que no se nos queden cosas en el tintero en esta franca conversación con la diputada a las afueras del Congreso ella daba cuenta de una situación muy tensa ayer también profundamente emotiva para algunos parlamentarios aquejados de presiones a quien tuvo que usted abrazar lo dijo así en esas palabras después tocaremos otros ámbitos pero a quien tuvo que abrazar tuve que ir a la oficina no es que tuve quise ya no es que no estaba obligada entiendo pero le cuento yo el tipo de cosas que pasan es muy fuerte lo que hemos vivido no voy a revelar el nombre para el parlamentario si quiere lo revelará y no es lo único que sería bueno comentar respecto de ese tipo de encuentros humanos entre personas muy distintas porque estoy hablando de un parlamentario de derecha y bien de derecha ya también pasaron cosas como un parlamentario que está en contra del cuarto retiro y que votó en contra del cuarto retiro que sin embargo ayer me ayudó y me ayudó mucho mucho muchísimo ¿en qué sentido? ¿cómo lo ayudó? en el momento en que tuvimos la crisis de los socialistas que se dieron vuelta de carnero ya Chilling y Castro porque la verdad es que el voto de todas ya contábamos con él necesitaba yo imperiosamente como le decía usted distraer al ministro Osa que es muy astuto y que tiene una vista de halcón respecto de la votación de dos parlamentarios de derecha y recibí una ayuda concreta para que eso se lograra de un parlamentario que votó en contra del cuarto retiro pero que sin embargo me ayudó en ese momento increíble extraordinario le hablo de ocho minutos antes que se produjera la votación correcto y esto entre los pasillos claro y además sí que se nos puede ver juntos con una serie de problemas pero probablemente usted se acuerda que en el primer retiro yo dije públicamente metí la pata de alguna manera porque yo dije que Mario Desbordes había sido clave y a Mario Desbordes en ese minuto le quedó la escoba porque nadie sabía que había sido clave hoy día él lo dice lo anda diciendo pero en ese momento fue una revelación atroz que sin embargo subió la popularidad de Mario Desbordes que después bajó abruptamente bueno hoy día ya no meteré la pata no nombraré a ninguno de estos dos diputados ni a otros de cosas muy impresionantes que pasan en el Trapambalina y que pasaron durante este tiempo pero seguramente vamos a saber que estos dos hechos son completamente reales cuando ellos mismos quieran contarlos yo a ellos les debo el mayor agradecimiento y me emociona incluso humanamente que en una pelea política pase que un parlamentario que está realmente en contra del cuarto retiro sin embargo cuando me vio desesperada y vio la situación en que estaba que se habían bajado los socialistas en ese momento y que íbamos a perder el cuarto retiro por esos dos votos me ayudó y que podría motivar a una persona y no me ayudaba a mí ayudaba a la gente entiendo pero que podría motivar a una persona que por convicción vota en contra del cuarto retiro a ayudarla a usted en su operación política no lo entiendo que podría haber motivado a esa persona a trabajar con usted para usted no es que no estaba trabajando para mí Amaro indirectamente a eso voy es decir ayudándola muchísimo esa persona que no he dicho no he mencionado el género no he mencionado nada esa persona que yo creo que vamos a saber tarde o temprano producto de que esa persona lo va a contar en esta oportunidad yo no voy a meter la pata yo sé sus motivaciones pero no puedo revelar sus motivaciones porque si las revelo le diría quién es o sea hay suficientes hechos públicos como para que usted y todo el mundo supiera inmediatamente qué se trata de acuerdo en el Senado usted señala que hay varias personas dentro de la oposición en el Senado que sin embargo están influenciadas por lo que ha sido su legado en las AFP quiénes son esos senadores a su juicio o senadoras bueno sabemos que la senadora Rincón por ejemplo nada menos que la presidenta del Senado en este minuto como premio de consuelo por su candidatura fallida a la presidencia recibía un millón creo que un millón y medio por hora de asistencia a los directores de las AFP ya luego nada menos no sé cómo impresentablemente luego de salir de el silloncito calentito de subsecretaria de pensiones de Michelle Bachelet pasó a los directorios de las AFP una cuestión que a mí me parece por lo menos turbia ¿ya? y ahí estuvo un buen rato ganando millones y millones de pesos entonces no estoy hablando de algo imaginario estoy hablando de un compromiso concreto de parlamentarios de derecha por supuesto o sea hay un señor que retiró hizo el primer retiro y compró criptomonedas o sea hay todo tipo de personajes en ese Senado que yo quiero morderme la lengua porque después la abuela se pone ¿ya? dos alcances como me refiero los adjetivos que quiero usar sí dos alcances agradeciendo además también su tiempo con nosotros primero verdad Sebastián Sichel no ha transparentado si efectivamente realizó o no un retiro ¿por qué cree que no lo ha hecho? ¿por qué todavía ha evadido la respuesta? y preguntarle también algo que surgió del propio comando de Sichel y es que les parece no aceptable no presentable que tanto Boric como también Proboste estén haciendo uso de su dieta parlamentaria en tanto postulan al sillón presidencial a mí me parece que tengo que coincidir en esto con que es absolutamente impresentable yo creo que deberían hace un buen rato desde el momento que anunciaron sus candidaturas presidenciales deberían haber dejado de recibir su dieta parlamentaria y supongo que lo harán y que lo harán además retroactivamente al momento a la fecha en que anunciaron su candidatura presidencial o que se hizo efectiva su candidatura presidencial por lo menos le doy la seguridad de que Yasma Proboste lo va a hacer porque algo conozco el comportamiento político de Yasma Proboste y ella es una persona sumamente proba y preocupada de eso respecto de las razones de Sebastián Sichel yo creo que torpeza política en primer lugar porque en realidad uno lo único que tiene que hacer como servidor público es responderle a la prensa lo que a la prensa se le ocurra y en este caso más aún él puede responderlo en el sentido que quiera incluso es posible que haga lo que hizo que es decir les respondo que no les respondo sin embargo a mí me parece que eso es una torpeza absoluta de él porque evidentemente lo que todo el mundo piensa es que él hizo el retiro y quizás hizo más de uno y como le decía yo en nuestro encuentro anterior a Maró yo creo que sería muy importante y el gobierno estaba muy preocupado de que no se supiera antes de la votación de ayer seguramente ahora van a estar muy preocupados de que no se sepa hasta que llegue el Senado este se vote qué ha pasado con otras autoridades de gobierno con el presidente de la república la primera dama Mario Marcel que está mudo después de hablar hasta por las orejas en las semanas anteriores en contra del cuarto retiro desapareció Mario Marcel y desaparecieron todos los expertos que se llenaban la boca hablando contra el cuarto retiro es curioso seguramente temen que la prensa cumpliendo su función les pregunte a cada uno de ellos qué pasó con su retiro coincidirá conmigo de que tarde o temprano esa información se va a saber sí o sí ahora dicho eso quiero que escuche también diputada las siguientes palabras de Ignacio Urrutia escuchemos presidente cuando se discutió y se votó el primer proyecto del primer 10% que se dijo por supuesto en esta sala que era por única vez que iba a ser el único 10% que no era el más 10% dije lo que están haciendo es abrir la puerta abrir la puerta a destruir el sistema de capitalización individual no se busca más otra cosa que eso y si hay este 10% va a haber otro va a haber otro y va a haber otro esto no para el fin de esto no es ayudar a la gente es destruir el sistema de capitalización individual eso es lo que están buscando no están buscando otra cosa más que eso por eso me cuesta entender cuando hay diputados del sector este de Juntos Podemos más que están hoy día aprobando también o sumándose a esta aprobación cuando no se dan cuenta que lo que lo están diciendo en sus propios discursos que lo que quieren es destruir el sistema de capitalización individual si tuvieran alguna justificación con el primero segundo y tercer retiro con este cuarto no lo tienen es solamente un tema populista solamente claro yo voy a votar a favor porque a lo mejor consigo 3 o 4 votos más pero están destruyendo señores están destruyendo las pensiones futuras de la gente las están destruyendo porque esa gente a futuro no va a recibir nada esto no para palabras del señor Urrutia esto es populismo y en definitiva las interrogantes que surgen ¿cuál es el afán? destruir las AFP ayudar a los chilenos ambas consideraciones habrá un quinto retiro de eso vamos a conversar de inmediato con la diputada Pamela Giles pero se lo preguntaba ayer le recalco la pregunta a su juicio el tiro de gracia en su cálculo el tiro de gracia para las AFP ¿cuál será? este cuarto retiro el quinto retiro ¿cuántos más retiros para finalmente a su juicio hundir el actual sistema previsional? bueno en este en este libreto perfecto en esta operación política perfecta que yo tengo la obligación que sean los retiros las personas los parlamentarios concurrimos por distintas razones ¿ya? no son las mismas razones hay 94 razones distintas para aprobar este cuarto retiro en este parlamento y yo he dicho muy transparentemente y lo converso con cada uno de los parlamentarios que comprometen conmigo su voto que mi objetivo es terminar con las AFP que son una estafa de 40 años a la que se dieron obligados los chilenos y que no solamente el enemigo son las AFP sino que también esta clase política que durante 40 años ha mantenido las AFP que es la totalidad de la clase política o sea tenemos que tener claro en qué contexto se dan estos retiros y en qué contexto se da mi interés de acoger lo que yo estimo que es una demanda ciudadana que se expresó en la fuerza octubrista que se expresó en la revuelta que tenía básicamente dos reivindicaciones después le enchufaron la reivindicación de la nueva constitución ya está bien ok y ahí tenemos una constituyente que está medio tambaleando ¿ya? pero las principales reivindicaciones eran fuera Piñera cuestión que no conseguimos ¿ya? no conseguimos por siete votos de parlamentarios aquí entre ellos votos de oposición o sea siete votos de oposición que impidieron eso y la reivindicación más importante del octubrismo era y sigue siendo pensiones dignas para nuestros viejos cuando se consigue esa reivindicación cuando se destruyen las AFP y efectivamente esa es mi motivación y cuando se destruyen las AFP cuando sacamos el 100% por lo tanto desde mi perspectiva tendrá que haber cuarto retiro quinto retiro sexto retiro séptimo retiro octavo retiro noveno retiro y décimo retiro porque ahí hemos logrado recuperar el 100% de los fondos que le pertenecen a las personas y yo no voy a descansar hasta no devolverle sus fondos a las personas efectivamente esa es mi motivación lo he dicho transparentemente y por lo tanto me parece que eso es exactamente lo que hay que hacer devolverle el 100% de su plata a los ciudadanos que han sido esquilmados y a los cuales se les ha robado ese dinero contra su voluntad para sacar conclusiones en limpio para nuestra audiencia para la ciudadanía dos interrogantes para ir cerrando la primera ¿qué dice usted finalmente? ¿cuál es su pronóstico? ¿se aprueba esto en el Senado? ¿sí o no? Se lo voy a responder de la siguiente manera Maro y yo espero que sigamos esta teleserie juntos en algún momento porque probablemente no va a ser tan corta como yo querría la abuela la abuela hará todo lo necesario para apoyar la acción protagónica que debe tener la senadora Jasna Proboste la senadora Jasna Proboste tiene la responsabilidad política de garantizar 26 votos en el Senado para aprobar el cuarto retiro bueno y en esto de la operación política ¿qué función cumple el denominado abuelo Pablo Maltés? todo fríamente calculado es una de las imágenes en una portada de la segunda que señalaba eso mismo todo fríamente calculado ¿qué rol cumple él? el abuelo Pablo Maltés y se lo digo estoy un poco frágil emocionalmente producto de la felicidad y se lo digo porque tengo una necesidad grande de decirlo el abuelo Pablo Maltés ha sido mi apoyo cuando nadie me apoyó cuando me quedé completamente sola en este congreso donde también se vive mucha crueldad muchas veces cuando todos me quitaron el saludo ¿ya? el abuelo fue mi apoyo fundamental para el primer retiro el segundo retiro que recuerda usted que lo presentó él en esta misma cámara y todos se le tiraron al cogote porque era inadmisible que él presentara entonces era inadmisible que yo lo presentara y él que tuvo el valor de hacerlo como mi jefe de gabinete también era inadmisible me apoyó en el tercer retiro me apoyó en el cuarto retiro fue el abuelo es Amaro mi arma secreta es a quien ayer cuando apareció el numerito 94 y yo supe que habíamos ganado este cuarto retiro para la gente es a quien me parecería justo que estuviera ya dentro del homicidio y por eso me atrevo a pedir que voten por él que es candidato a diputado y yo lo digo transparentemente hay gente que le carga y dice ya está enchufando al abuelo ya si yo lo necesito aquí porque necesitamos parlamentarios que estén comprometidos con los intereses de la gente de verdad y él ha dado la vida por el primero segundo tercer y cuarto retiro y a mí me parece que la gente de Conchalí de Recoleta de Renca de Loprado de Huachurada que nos esté viendo yo espero que en noviembre y lo pido clara y transparentemente vayan a votar por el abuelo Pablo Maltés yo la abuela humildemente se los pide lo necesito aquí conmigo le agradecemos su tiempo y como bien señala esta teleserie parlamentaria todavía no termina tiene varios capítulos más muchísimas gracias diputada por acompañarnos gracias que tenga usted una buena jornada Amaro yo soy la agradecida y tengo que decirlo por la cobertura que ustedes han hecho del cuarto retiro realmente les agradezco porque ha sido una cobertura periodística distanciada en términos de toma de posición pero muy completa y yo he sentido aquí el espacio para poder expresar con toda amplitud y claridad mis planteamientos y se los agradezco enormemente